Bueno, buenas noches con todos. Como lo dijo César, este es un módulo que corresponde al diplomado de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Conmigo, bueno, me han hecho la invitación para poder participar en esta, en este módulo que corresponde a lo que es este gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces, siempre me gusta empezar con un tema, y justo ahora está bastante comentado el tema del Estado, ¿no? Cómo está organizado el Estado, y ahora que estamos en una situación bastante caótica aún más. Pero bueno, como hablamos de residuos sólidos municipales, entonces estamos hablando de lo que es la gestión de los residuos sólidos, este, que desarrolla un nivel de gobierno, ¿no? En este caso puede ser el, decir, el, este, la municipalidad digital o la municipalidad provincial. social. Entonces, simplemente como para tener un marco, un preámbulo de donde nos vamos a, a, a enmarcar en nuestras funciones, le presenta esta lámina, ¿no? Entonces, la, la, el Estado lo podemos organizar, digamos, de dos maneras, ¿no? Una, una, una visión horizontal y una visión vertical. Entonces, en la visión horizontal, ¿no? Encontramos lo que se llaman los, los, los poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces, supone que ellos, ninguno de ellos está sobre otro o debajo de otro, sino que están a un mismo nivel, cada uno tiene sus, sus, sus funciones, y entre ellos van equilibrando, ¿no? Entonces, ahí donde hay una frase famosa que dice, este, contrapeso, ¿no? Los contrapesos en el Estado. Entonces, se refieren a estos tres niveles. Y tenemos el nivel vertical, ¿no? En el que podemos hablar de los, este, de gobierno central, gobierno regional y gobierno de nivel local. Entonces, acá podemos ver así, de un solo pantallazo, este, digamos, qué cosa hace cada, cada poder del Estado, ¿no? La función básica del ejecutivo es dirigir el gobierno y administrar los bienes del Estado. Y eso lo hace, también se hace en cualquier nivel de Estado. Hay que administrar los bienes de una manera efectiva y libre y sin corrupción. Y eso es un tema, pues, que a todos lados nos, nos carcome. Tenemos el poder legislativo, ¿no? Que, cuya función es modificar y derogar las leyes, ¿no? Digamos, de manera puntual. Y el poder judicial, cuya función es administrar justicia, ¿no? Entre estos tres poderes son los que van dictando, digamos, el camino de cómo se va desarrollando la política en el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen estos poderes? ¿Qué hace, por ejemplo, el, 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 este, el poder ejecutivo, aunque su, aunque su razón no es la de la de crear leyes, ¿no? Si no la del del legislativo, el ejecutivo aún así puede, ¿no? Puede, este, elaborar normas con permiso del legislativo, y por ejemplo tenemos la ley veintinueve cuatro diecinueve, ya, tenemos también la ley, este, treinta y uno dos cinco cuatro, ya, que son normas o leyes que han nacido, ¿no? De estos poderes, pero que a pesar de que han nacido de los poderes del Estado, digamos, del gobierno central, este, tienen una influencia directa a nivel local, ¿no? En las municipalidades. Entonces, tenemos, por ejemplo, la ley que regula la actividad de los recicladores, ya que es obligatorio cumplimiento para todas las municipalidades, y tenemos una ley que ha sido bien, este, ha sido bien conflictiva, ha tenido muchos problemas, este, incluso, incluso ha habido pronunciamientos del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Trabajo, en contra de esta ley, ¿no? Es la ley que prohíbe la tercerización de toda forma de intervención laboral de los servicios de limpieza pública y así. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir, tu municipalidad, ¿no? Antes, antes de esta ley, tú podrías decidir si quieres hacer tu servicio de manera directa, ¿no? Tú contratas a tu personal, tú compras tu, digamos, para recolección, tú compras tu compactadoras, o si te es muy complejo, ¿no? O sea, hay mucha logística, está controlando, se manobra cada rato, el trámite para poder comprar una, una, un repuesto, hacer el mantenimiento predictivo, demora mucho, entonces, es mejor, este, contratar con un tercero y que el tercero ya les encargue todos, ¿no? Entonces, podías contratar a un tercero, hacer una, 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 una licitación, y este tercero se encargaba de todo, ¿no? Entonces, ellos te ponían el personal, te ponían las compactas, y se malograba, ellos veían qué hacían, tú solamente le decías, yo quiero que me traigas otra compacta nueva, y te lo tenían que traer. Entonces, lo que dice esta ley es que no, ¿sabes qué? A partir de ahora, tu municipalidad ya no puedes, este, tercerizar. Lo único que puedes hacer es alquilar los camiones, pero el personal no te lo puede poner el, la empresa, ya no, ya, lo vas a tener tú, tú tienes que asumir. Entonces, había muchas municipalidades que, este, tenían este tipo de contrato, que cuando vencía el contrato tenían que, este, acatar esta ley, ¿no? El problema era que el tema presupuestal, porque para asumir a este personal, entonces te decía que tenía que pasar como, como tenías un tiempo para que este personal pase a ser obrero, como casi estable, ¿no? Entonces, ¿y de dónde sacas ese, ese presupuesto que no lo tenías mapeado para pagar no solamente el sueldo, sino el tema de los beneficios? Otro tema era, por ejemplo, los señores que trabajaban para la empresa tenían sus seguros particulares, y este, y al ser absorbidos por, por, por la municipalidad, esos seguros me quedaban al aire. La empresa les pagaba un poco más, la municipalidad no podía pagar, o a veces eran personas que vivían lejos, pero que la empresa les ponía movilidad, los recogía, ¿no? Y los llevaba a un punto céntrico, la municipalidad no podía hacer eso. Sabían, por ejemplo, ahí temas, este, que no se habían analizado, y que quedaban, que creaban conflictos en las municipalidades. Pero bueno, entonces, son, por ejemplo, normas que salen a nivel, digamos, este, de gobierno central, que muchas veces son pensados, ¿no? Ellos piensan que este, que este, que esta es una forma buena, pero como no lo ven desde abajo, no lo ven el día a día, no lo ven de manera directa, pues hay detalles que ellos no, 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 no se percatan, y hacen leyes que no, que no, en la realidad no se pueden dar. Entonces, bueno, yo le decía, bueno, teníamos acá el gobierno central, regional y local, cada uno de estos niveles de gobierno tiene una estructura, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el gobierno central tiene su, su, el, la, la cabeza es la presidencia de la república, ¿no? Justamente tenemos ahora a la señora Dina, hemos tenido varios presidentes, este, últimamente, el consejo de ministros, ¿ya? Y, digamos que esto es como, análogamente, el presidente es como fuese, pues, el, el alcalde de la municipalidad provincial o, o el presidente regional, ¿no? Y los ministros son como si fuesen los, los, este, regidores, digamos, en la, en la, en la municipalidad, o el consejo regional en, en, en la región. Entonces, esta es la estructura básica, digamos, de cada municipalidad. Entonces, si hablamos de gobierno local, tenemos las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Tienen sus autoridades, su alcalde provincial o distrital, y dentro de eso existen los que son, en la gerencia municipal, los órganos de apoyo y los órganos de línea, ¿no? Entonces, estos órganos, este, de línea, dentro de esos órganos de línea se encuentran lo que es, por ejemplo, las gerencias que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana, con el tema de áreas verdes, con el tema de limpieza pública. Entonces, en ese espacio se ubica. Pero estos gobiernos locales, ¿ya? Tienen una partida de nacimiento. Y esa partida de nacimiento es la ley orgánica de municipalidades. La ley orgánica de municipalidades, ¿no? Es la norma que, que, que nos limita como municipalidades. Nos, nos pone el marco a decir, mira, tú puedes hacer hasta aquí. Y de aquí para allá ya no te competes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice, por ejemplo, cuál es la finalidad de tus gobiernos locales? Dice, ¿cuál es una, una finalidad? Promover la adecuada presión de los servicios locales. ¿Qué tipo de servicios tenemos? Bueno, si todos, todos pagamos arbitrios, tres servicios básicos, ¿no? Serenazgo, le decía áreas verdes y seguridad. Entonces, por ejemplo, eso es una de las funciones o la finalidad de los gobiernos locales, ¿no? Brindar adecuadamente ese tipo de servicio. Entonces, hay municipalidades que tienen, por ejemplo, en el tema de de residuos, el servicio de recolección y, digamos, el tema de de barrio de calle. Uno ve, pues, ¿no? La gente está barriendo, 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 pero todo lo que barre, ¿a dónde lo llevarán, no? Ven las compactas que están recusiendo los residuos que están en la calle y uno dice, bueno, ¿a dónde llevarán? ¿No? Todos esos residuos realmente van a un sitio, a un sitio adecuado, a un sitio que está destinado para eso, que en este caso es el relleno sanitario. ¿Se irá así? Entonces, no. Hay muchas municipalidades, acá en Lima, ¿ya? Este, que llevan los residuos a comunidades, ¿no? A, 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 al mar, ya le llevan allá, se van a Santa Rosa, a con, se van por San Miguel, se van a algunos ríos, a unas canteras, algunos señores que han hecho hueco a, buscando material para construcción, y lo van entiendo. No digo nombres, porque, bueno, no, 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 no debe ser. Han cambiado autoridades, y vamos a ver que, cómo van con, con estas nuevas autoridades, lo, 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 lo nuevas gestiones, ¿no? Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, en Lima, hay municipalidades, ustedes nos mirarían y no creerían, pero que hacen eso. Entonces, eso no es una adecuada prestación. Y eso se presta a que también, este, puedan ser sometidos a temas penales, civil, bueno, en fin, ¿no? Te ponen una multa, administrativo, te ponen una, una sanción, te llaman la atención, te, te, este, te inhabilitan una semana, dos semanas, etcétera. Pero el penal, te vas adentro. Y ahora tenemos el código civil, en el código civil están los delitos ambientales. Los delitos ambientales, este, ya están tipificados, y por ejemplo, arrojar los residuos es, es generar un, un vertedero, un botadero, y eso también está penado. Bueno, entonces, la finalidad de los gobiernos locales, una adecuada prestación de los servicios. Dentro de ese servicio, nosotros pueden, podemos identificar el servicio de limpieza pública. Entonces, ya, ya dentro de la, dentro de la ley orgánica de municipalidades, ya nos están enmarcando, ¿no? Tu municipalidad tiene esta obligación. Ahora, ellos mismos nos dicen, mira, ¿cuáles son las modalidades para prestar ese servicio? Entonces, los servicios públicos pueden ser de gestión directa, o sea, yo, yo mismo me encargo, yo recojo, yo barro, yo, este, pongo, yo mismo, si, si, tengo la capacidad de, de tener un relleno sanitario, tengo mi relleno sanitario, entonces, yo me encargo solito de todo. O de gestión indirecta, es decir. Entonces, la gestión indirecta es, bueno, se me hace más fácil contratar, entonces, contrató la empresa, ellos se encargan del personal, se encargan de, de, de las unidades, ¿no? Sí, por decir, yo tengo, este, o puede ser mixta, ¿no? Yo puedo tener las unidades, yo puedo tener el personal, pero contrato con el relleno sanitario para la disposición adecuada. Entonces, eso es mixta. Entonces, puede ser directo o indirecto. Pero, miren, ya nos dice la ley, la, la, la ley orgánica de municipalidades. Y la ley que les presenté al principio, decía que no, que no se puede. Entonces, por ejemplo, ahí ya teníamos un choque, ¿no? ¿Qué más nos dice la, la ley orgánica de municipalidades? Nos establece las funciones. Entonces, las municipalidades provinciales y las distritales tienen funciones con respecto al servicio de limpieza pública. Pero tienen funciones exclusivas y tienen funciones compartidas. O sea, hay funciones que solamente las puede hacer la municipalidad distrital. Y hay otras que solamente las puede hacer la municipalidad provincial. Y hay funciones que sí las pueden compartir. Por ejemplo, dice, ¿no? El artículo 80 de la ley orgánica de municipalidades. Son funciones exclusivas de las municipalidades provinciales, entre varias, regular y controlar el proceso de disposición final de los desechos sólidos, líquidos y vertimientos. Entonces, a razón de este, de este numeral 1.1, ¿ya? Son las, las municipalidades provinciales quienes aprueban, por ejemplo, los proyectos de relleno sanitario. Un distrital puede proponer, pero quien aprueba, es la provincia. ¿Qué funciones compartidas tienen? Administrar y reglamentar directa o por concesión el servicio de agua potable, canterillado y de limpieza pública allá. Entonces, el servicio de limpieza pública puede ser reglamentado por la provincia y por el distrito, en sus respectivas jurisdicciones. Cada uno de ustedes puede hacer su reglamento. Entonces, por eso es que hay municipalidades que tienen sus propias ordenancias. Está la ley, está, por ejemplo, la ley de recicladores, la 29.419, es una ley más. Entonces, las provincias, dicen, las funciones compartidas, ya ustedes, ustedes comparten esta función que es reglamentar y administrar. Ah, entonces, yo tengo esta ley grande, esta ley marco, pues yo puedo reglamentarlo en la provincia y puedo reglamentarlo en el distrito. En cambio, el tema de los, este, de posición final, solamente lo regula la municipalidad provincial. Ellos hacen, este es el marco regulatorio, se hace de esta manera. Y los distritales tienen que, este, obedecer, ¿no? Tienen que alinearse a eso. ¿Qué función exclusiva tiene la municipalidad de distritales? Proveer el servicio de limpieza pública. Entonces, yo distrito, yo distrito, tengo, es mi competencia exclusiva, brindar el servicio a mi comunidad. Ahora también hay, pero también hay casos en los que, este, se puede declarar en desabastecimiento. Entonces, hubo ya, no me acuerdo en qué año fue, justo creo que el año en que, en que declararon que ya no se podía, este, reelegir a las autoridades, ¿no? Entonces, el alcalde que estaba ahí ya no podía ser reelecto. Entonces, justo para esa época, hubieron muchas, muchas municipalidades que la gestión entrante ya no iba a poder ser la misma, ¿no? Entonces, este, desaparecieron los alcaldes, desaparecieron los funcionarios, y encima debían a los, a las empresas que realizaban el servicio. Se habrán escuchado ustedes, por las noticias, varios distritos que tenían ahí cerros y cerros de residuos en sus calles, ¿no? Y nadie lo recogía. Nadie lo recogía, porque si era un servicio directo, no había personal que realice el servicio. Y si era un servicio indirecto, se ha contratado, no les habían pagado al proveedor, a la empresa, entonces la empresa no va a recoste gratis. Se generaba un perjuicio para para la comunidad, ¿no? Pero es una función exclusiva de las municipalidades digitales. Por ejemplo, hubo un caso en la municipalidad de Magdalena, que, este, no sé si ustedes escucharon una ley, la ley que salió el dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, creo que sacaron ahí, es una ordenanza de Magdalena, que era el tema de las cañitas, los sorbetes. Entonces, habían prohibido utilizar los sorbetes, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que eran de un solo uso y tenían, bueno, o sea, el excesivo o masivo uso y consumo de este producto generaba un impacto importante en el ambiente, ¿no? A través de lo que es la generación de residuos. Entonces, hizo su ordenanza, pero en la ordenanza le pusieron, en el nombre de la ordenanza le pusieron un nombrecito, una palabra, ¿no? Decía ordenanza que regula, controla, tal, 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 de las cañitas, este, los sorbetes, eso lo uso. Entonces, por esa palabra regular Indecopy, este, emitió un comunicado y se bajó su ordenanza de Magdalena. Entre otras cosas, decían que además que era una barrera burocrática, pero este, ilegal, porque no permitía que algunos productos puedan venderse, por ejemplo, los que ve esos señores que venden estos productos de frugos, de leche chocolatada, que vienen con su sorbete, nos decían, no, no se puede, porque, ¿cómo vamos a hacer? Estamos dañando a la economía, estamos, este, yendo en contra de estos señores. Pero eso era debatible, en el caso de Magdalena se podía debatir, porque con esa ordenanza no disminuyó el, digamos, el consumo o la economía ya, ¿no? O sea, los que tenían tienda no les afectó, ellos aceptaron todo normal, pero el problema fue en la palabra regular. Entonces, regular no es competencia de la municipalidad distrital, ni siquiera competencia compartida, es una competencia exclusiva de la municipalidad provincial. Entonces, por ese lado se bajaron la ordenanza de Magdalena y, bueno, encima le cayó su multa, ¿no? Entonces, hay que conocer, este, cuáles son los límites que tenemos nosotros como municipalidades distritales y provinciales para poder regular y no cometer, este, quizás por reconocimiento, ¿ya? Este, ese tipo de, digamos, errores. ¿Qué más dice la ley orgánica de municipalidades? Que todas las municipalidades deben impulsar una cultura cívica, de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento, de impiencias y conservación y mejora del ornato local. Entonces, este, yo no sé, solo levanten la mano, ¿no? Pon este ícono de levantar la mano. Si alguno de ustedes, este, trabaja en municipalidades. ¿Ninguno trabaja en municipalidad? Mi persona está trabajando actualmente. Este. Perdón, ¿no te ubicó? No, César. Ah, sí. Bueno, entonces, cuando estamos en la municipalidad, hay muchas cosas que queremos hacer, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos el tema de las avenidas principales. La avenida principal, ¿a quién le corresponde, no? Le corresponde a, en el caso acá de Lima, ¿no? Le corresponde a Lima, o le corresponde a los distritos. ¿Quién tiene que encargarse del ornato de, de las avenidas principales? ¿Quién tiene que encargarse de regar las avenidas principales? De limpiar la, la, la reja, etc., ¿no? Entonces, ahí hay un, hay una, una pequeña, este, digamos, disputa entre Lima y lo, y la municipalidad de Crocales, ¿no? Pero Lima ya emitió un comunicado, sacó un documento, un circular a todas las municipalidades, y le dijo, sí, es cierto, eh, hay las vías, hay tipos de vías, ¿no? Las vías principales corresponden, este, el mantenimiento de las vías a la, a la, a la municipalidad de Lima, pero, eh, lo que es el tema de residuos sólidos, que corresponde a ti distrito, ¿no? Entonces, ya, caballero, entonces, se lavaron las manos, y ahora, o así sea, así sea una vía principal, corresponde, este, el tema de la limpieza a la municipalidad distrito. Entonces, no solamente es el tema de, a ver, que tengo un mensaje. Bruno dice, yo quisiera trabajar para una muni y aportar mucho, y darle las mejoras para un aprovechamiento de los residuos, y mejorar sus procesos. La, las municipalidades, el estado en sí, los gobiernos locales, el gobierno regional, el gobierno central, ya, este, lo que es el sector público en sí, es un, es un, es un mundo, en realidad, es un mundo porque te vas a encontrar, eh, está manejado por personas. Somos seres humanos, si son seres humanos los que te dirigen. Y si te encuentras que el que dirige un sector, un ministerio, el que dirige un distrito, ¿no? O sea, un alcalde, o el que dirige una región, un gobernador regional, es una persona que, de alguna manera que llegó, no tiene la vocación de servicio, sino que más bien tiene un tema ahí de interés particular o interés con algunos más. Este, es bien complicado poder salir adelante. Te van a mirar, te van a escuchar, hasta cierto momento, hasta cierto, hasta cierta etapa te van a permitir estar, pero cuando tú te conviertes, digamos, en una piedra en el zapato para los intereses no éticos de estas personas, comienzan a bombardear, comienzan a, vamos, a aburrir, o de frente, de plano, te sacan. Te sacan. Entonces, el estado es bien complejo, pero aportar es bueno, ¿no? Entonces, no es necesario estar en una municipalidad para poder, este, aportar, ¿no? Hay muchas personas que han formado su ONG, se han formado en empresas, y este, por ejemplo, acá, el mismo hecho del, del diplomado, es una forma de, de, de aportar, ¿no? Entonces, ir, ir actualizando el conocimiento, y viendo las cosas que hay, las experiencias de los distintos, este, ponentes que estamos, que podemos estar acá, uno se va a requerir y va viendo, ¿no? Quizás alguno de ustedes acá presente, se anime, y sea una autoridad local, entonces, pueda dirigir de una manera mucho más eficiente, ¿no? Es un mundo, en realidad, es un mundo, este, pero bueno, dejemos ahí, ¿no? Hablaríamos de eso semanas, y no, y nunca terminaríamos ahí. Entonces, no solamente, le decía, no solamente es la parte operativa de, de limpiar, de recoger, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de educación, entonces, que es la parte más compleja en la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Hacer entender de que, este, o sacarles ese chip a las personas, ¿ya? De que no es la obligación de la municipalidad, eh, limpiar a cada rato, en el sentido de que, si el camión pasa, o el señor que está barriendo pasa, por, digamos, esta acera, esta foto que les he puesto, ¿no? Este, ya hicieron su baldeo, hicieron su, 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 su limpieza, le echaron su tazaro, su crezo, eh, no sé qué más, todo lo que han podido ver, y lo dejaron limpio, lo pintaron, y se van, y a la media hora, encontramos ahí, una botella de gaseosa, un papel, un envase de, 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 un, una envoltura de alguna galleta, o un dulce, ¿no? Entonces, la gente dice, no, yo lo voto porque, esa es la chamba de la muni, o sea, para eso pagamos, pero eso no es, ¿no? No, eso no es, la función no es estar ahí atrás, la función es hacer que el distrito sea un distrito, este, más armonioso con la vida, o sea, que yo, vecino, salga de mi casa, y bueno, vea, pues, mi calle limpio, que está barriendo, ¿no? Entonces, yo tengo que colaborar. Entonces, hay muchas personas que sacan, y ustedes seguramente lo han visto, ¿no? A un vecino, a un amigo, ¿ya? Que en las madrugadas, hay siempre hay esto, ¿no? Que en las madrugadas siempre hay una persona que saca su cabecita por su balcón, por su ventana, o por su puerta, y mira que no hay nadie, entonces aprovecha y, pum, saca su, su, su dos, tres saquitos de desmonte, o saca por ahí su colchón, su silla que ya no sirve, su cama, su ropero, ¿no? Y lo van dejando ahí unas avenidas, tal, 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 tal. Ah, nadie me ha visto, lo dejo ahí y ya está. Entonces, el problema es al día siguiente, ¿no? Entonces, al día siguiente van a, va, se da el servicio, ¿y qué se encuentra? Se desmonte. Y eso, aunque parezca mentira, altera la planificación, porque normalmente uno dice, bueno, si yo voy a pasar por las vías, o sea, lo ideal es que, bueno, voy a papelear, voy a recuperar la tierra, ¿no? Si hemos establecido un horario para que los vecinos saquen sus residuos, voy a recuperar los residuos que tienen en su bolsita. Se supone que normalmente, pues, ¿qué son? Residuos orgánicos, los inorgánicos que uno, uno va consumiendo. Entonces, eso significa que, escucha, si no, si no lo teníamos, no lo teníamos mapeado, hay que alquilar un parmitocito, hay que derivar gente, cargar este, tres, tres bolsas o tres saquitos de desmonte, no es lo mismo que cargar tres bolsas de basura común. Ya, tres bolsas de basura común, una persona agarra y con una mano se, se agarra tres bolsas. Tres sacos, es difícil, un saco va a necesitar dos personas. Tres sacos llegan seis personas. Entonces, ¿qué significa que yo tengo que llamar? Si soy supervisor de servicio, tengo que llamar a este, a ver, ¿sabes qué? A mi capataz de tal calle necesito que me derives dos personas. Entonces, esas dos personas van a dejar de atender su calle para venir, ¿no? A recoger esas dos bolsas. Y tengo, necesito seis. Entonces, son seis personas que yo voy a tener que traer de alguna zona, ¿ya? Desatender mi zona por, por, por no sé cuánto tiempo, ¿ya? Y este, para poder recoger esto. Entonces, luego las personas las tenemos que derivar. Entonces, ya tengo tiempo muerto, ¿no? Entre que lo recojo, lo traigo, y lo vuelvo a dejar a su zona, ya tengo tiempo muerto. Y si son, y si los trabajadores que tenemos son personas casas o son personas, este, estables, ¿no? Nombrados, obreros, nombrados, peor, porque esos señores ya tienen su horario fijo, ¿no? Entonces, ellos hacen respetar su, su, su horario. Señor, ya, yo ya cumplí mis ocho horas. Yo no tengo la culpa de que me hayan sacado de mi zona. Yo iba a cumplir mi zona y me han sacado. Entonces, tienes que ver, tienes que hablar, tienes que tener muñeca. Mira, apóyame acá, de ahí te doy, este, dos días, dos horas en tal día. Bueno, ya, eso ya es tema ya del manejo de los recursos humanos, ¿no? Pero lo que quiero que vean es eso, ¿no? O sea, aparentemente esos detalles, que es algo simple, ¿no? Que se recoge y ya está. Involucra, este, recursos, involucra, trae personas de otras zonas y, y, y eso involucra que hay zonas que no se van a atender y no se van a poder atender bien. Entonces, para eso es importante entrar en las cabezas de los vecinos y no solamente dedicarnos a la parte operativa, sino darle bastante peso a la parte de educación y sensibilización. Entonces, algunos ponen, pues, este, sus letreritos, ¿no? Recoge tus zonas, por ejemplo, este de acá, de los canes, ¿no? Este, algunos van con su, con su letrero, uno arroja la basura, ponen ahí, no seas tal cosa, etcétera, ¿no? Pero es bien complicado, o sea, cambiar el hábito de una persona es bien complicado. Esa, esa es la chamba más, más compleja, ¿no? Lo otro es operativo, se va, se programa, se encuentra, bueno, mal que bien, encontramos, bueno, ya sabemos que está ahí, hay que traer tal, tal unidad, tal vehículo, de tantas personas, y se recoge. Y ya va a haber que poner dos, tres personas, dando vueltas y vueltas a ver hasta, para que no estén sacando más, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el servicio de limpieza pública? Entonces, el servicio de limpieza pública está constituido, ¿no? Por servicio de recolección, transporte y disposición final. De los residuos que se generan en el distrito. Ahora, estos residuos pueden ser residuos domiciliarios, o sea, de los generadores domiciliarios. Yo, ¿no? Yo, Marco Pauca, tengo mi casa, entonces me he ido a hacer mercado, he traído mis, mis provisiones para, para preparar mis alimentos, de repente voy a hacer, no sé, pues, un ceviche, ¿no? Tengo mi cebollita, etcétera. Entonces, mi pescado, he picado, y el resto que no voy a utilizar, lo voy a hacer, lo voy a hacer de huesado, no sé. Entonces, este, voy a hacer el limón, ya tengo las cámaras de limón que me está sobrando, ¿ya? Entonces, tengo yo residuos que voy a generar del día a día, de mi día cotidiano que yo voy a generar. Esos residuos son los residuos domiciliarios, ¿no? O sea, se supone que tiene una característica, este, general en todo, en todos los que son domicilios. Tengo los residuos no domiciliarios, que son, por ejemplo, los residuos de los comercios, ¿no? Pues, ah, hoy ya no, hoy ya no tengo tiempo, hoy ya quiero, no quiero cocinar, hoy con mi señora, vamos a comer, no sé, pues, un polio a la brasa, este, una parrilla, ¿no? Entonces, no vamos nosotros a otro lugar. Entonces, esos lugares también generan residuos, ¿no? ¿Quiénes generan cualquier cantidad de residuos? Justamente estos, ¿no? Los que venden, los que lo venden en comida, ¿no? Las cevicherías, las pollerías, los chifas, ¿no? Entonces, ellos generan bastante. Los supermercados, entonces, ellos ya son los residuos no domiciliables. Pero además tenemos los residuos de, de la limpieza de las vías, ¿no? Del barrio de calles, ¿no? Entonces, todos estos residuos que se van generando, los tenemos que limpiar, ¿no? Y, 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 ¿de qué manera lo limpiamos? A través de un servicio. Y este servicio es el servicio de limpieza pública. Y este servicio, como se entiende que es para el beneficio de toda la comunidad, de toda la población, tiene un costo. Y este costo es el que se traslada, ¿no? Al vecino a través de los arbitros. Entonces, lo que se hace es, se estima, ¿no? Se dice, bueno, en un distrito X genera, no sé, pues, 10.000 toneladas de residuos. Y para esas 10.000 toneladas de residuos, yo necesito, estoy dando así números así, que, al azar, ¿no? Yo necesito 10 compactas. Ah, bueno, si son 10 compactas, entonces necesito 10 choferes. Y si son 3 turnos, necesito 30 choferes. Sea un solo turno, necesito 10 compactas, 10 choferes. Pero mis choferes no están manejando y cogiendo la basura. Entonces, yo necesito por lo menos 2 operarios atrás en la compacta. Necesito 2. Por 10, 20. Ya son 20 más los choferes. Ya son 30 personas que necesitan. Y cada uno de ellos cobra su sueldo. Y el carro, la compacta, son 10 compactas. Las 10 compactas necesitan combustible. Necesita mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. De cuando en cuando, su cambio de llanta, su pinturita a veces, ¿no? Su lavado. Entonces, hay que llevar a un lugar para que lo laves, desinfecten. Y todo eso tiene un costo. Entonces, lo que se hace es, ah, ya, para poder dar el servicio, necesito 10 compactas, 10 choferes, 20 ayudantes. Voy sacando cuánto gana cada chofer, cuánto gana cada ayudante de compacta. Pero además tengo que barrer. Entonces, necesito, no sé, pues, 20 personas de barrido. Hay que comprarle su 20 escobas, su 20 capachos, su uniforme. Su uniforme completo, su PP. Ahora hay que darles alcohol, ¿ya? Para que vayan, su marcarilla, su jaboncito. Y todo eso me cuesta, no sé, pues, este, ¿no? 100.000 soles. 100.000 soles, este, ese costo es el que se prorrajea entre toda la gente. ¿Ya? Para eso también se hace un, hay dos formas, ¿no? Uno es con el tipo de caracterización. Entonces, se estima cuánto genera, en promedio, cada persona. Para eso sirve el estudio de caracterización. Además de dimensionar, sirve también para el tema de los servicios. Dice, ah, mira, como cada persona genera, no sé, un kilo. Entonces, yo gasto 10.000 soles, ¿no? 100.000 soles para todo el servicio. ¿Y cuánto, cuánto estoy, este, llevando el relleno sanitario? Estoy llevando, no sé, pues, 10.000 toneladas de residuos. Entonces, esas 10.000 toneladas, a 100.000 soles, ¿cuánto me cuesta cada tonelada? ¿Cuánto me cuesta cada kilo? Entonces, ese es el costo que yo le tengo que cobrar al administrador. Y ese es el costo que nos da a nosotros en el arbitro. Entonces, si, este, si vienen, digamos, camionetas, si vienen triciclos, si vienen mototaxis, si vienen camiones. Entonces, otros distritos, y en el camino van dejando desmonte, 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 van dejando, no sé, malezan. Unos distritos van, cortan los particulares, cortan los jardines, recogen el camioncito, y se va, y van en la madrugada, noche, y pum, no dejan en un parque grande la maleza. Ya, tarea del distrito que encontró eso. Entonces, si esto se va dando, el costo va incrementando. Entonces, pero si vamos disminuyendo la cantidad de residuos, en teoría, los árbitros deberían bajar. Entonces, ¿por qué siempre suben? Porque los residuos siempre aumentan. Siempre aumentan, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en nuestras casas, de alguna manera podríamos hacer compost, ya no daría un kilo de residuos al camión compartador, ¿no? De repente daría medio kilo. Y si además yo utilizaría, pudiese reutilizar, hacer algún tipo de manualidad con mis productos, con las botellas de plástico, con los cartones. Entonces, de repente ya ni medio kilo, ¿no? Le daría los 300 gramos. Entonces, obviamente, la municipalidad ya no va a disponer un kilo al relleno sanitario, sino va a disponer 300 gramos. Entonces, ya no va a pagar por el kilo, va a pagar por los 300 gramos. Si antes pagaba 100 soles, ahora pagará 30. Pero hay un ahorro. Y si hay un ahorro, en teoría, en el ideal, debería reflejarse en los árbitros. Pero, en la práctica, los residuos siempre aumentan. Entonces, dice acá, ¿no puede realizarse directamente o a través de una empresa operadora? Ya está la empresa operadora. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para, o qué instrumentos existen, ¿no? Para la adecuada gestión de los residuos sólidos. Bueno, en la ley de, en el decreto legislativo 1278, ¿no? La ley que modificó a la antigua ley de residuos sólidos. Entonces, nos da una lista. Nos listan, digamos, cuáles son las que van directamente con las municipalidades o con los gobiernos locales. Son los que están de rojo, ¿no? El plan provincial de gestión de residuos sólidos. O el PIGAR, que le dicen que esto lo tiene que hacer la provincia. ¿Ya? Y el plan distrital de manejo de residuos sólidos, que eso lo tiene que hacer el distrito. Entonces, para elaborar esto, se extendía, ¿no? Entonces, el final saca la guía. Dice, mira, estos instrumentos hay que, tenemos que hacerlos. ¿Cómo se hace? Ah, ya no te preocupes. Yo voy a sacar unas guías. Y sacaron las guías, ¿no? Entonces, para el caso de las provincias, se encuentra la resolución ministerial 200 del 2019, donde está la guía para elaborar el plan del PIGAR. Y en el caso de los distritos, está la resolución ministerial 100 del 2019, que es la guía para elaborar el plan de manejo. Este, la han puesto un poco más, digamos, este, para artículo particular. Se ha puesto un poco más, este, burocrático, lo veo yo. ¿Ya? Pero, en parte, porque no todas las áreas de las municipalidades están involucradas en el manejo, ¿no? Entonces, a veces, un plan de manejo, programar algunas actividades, y esas actividades se sostienen bajo un recurso. Entonces, mira, para hacer esta actividad necesito adquirir tal bien, necesito contratar a la persona. Entonces, eso es un presupuesto. Pero, entonces, a veces mandaban logística, logística decía, no, no tengo autorización para sacar esto, le dan político, etc. Entonces, ahí vamos a ver más adelante cómo es que ahora se maneja, ¿no? Tenemos el CIGASOL, que es el sistema de información para la gestión de residuos sólidos. Entonces, todo lo que hacemos nosotros en el año, todo lo que hemos hecho en el año con respecto a la gestión de residuos sólidos, lo tenemos que reportar. ¿Cuándo lo reportamos? Empezando, empezando el año siguiente, ¿no? Entonces, ahora en el 2023, tenemos que reportar lo que hemos hecho en 2022. Entonces, y esta información la puede ver cualquier persona. Ustedes pueden entrar ahí al aplicativo de Mirá, ponen CIGASOL, y pueden ustedes ver como invitados. Entonces, yo digo, ah, y a mí me interesa ver, este, qué cosa hizo el año pasado con los datos, ¿no? Porque pone números ahí. A ver cómo fue, a ver, el, 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 la radiografía de la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad, no sé, de la Molina. Ah, pero con CIGASOL, a ver el 2022, 2021, 2020, ¿cómo lo ha seguido viendo? Pues ahí van a estar con ustedes para mí. A ver cómo le fue a los olivos. Igual yo puedo entrar y puedo ir investigando. Bueno, y tenemos otros, este, otros instrumentos que pueden crear también las mismas autoridades locales. Aparte de los, de los que hemos listado, este, en la lámina anterior, también hay uno que, que me parece importantísimo que todo mundo maneje, ¿ya? Que es el tema del, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para los obreros municipales. Entonces, existe, los que manejan, los que están en el mundo de la seguridad, saben que hay una ley de seguridad ocupacional, ¿no? Pero, para las municipalidades no había. Entonces, en el 2017, sacaron un decreto supremo y sacaron un reglamento especial para lo que son los trabajadores. Entonces, en este decreto dicen, ¿saben qué? Este, por si acaso, todos los trabajadores que realizan trabajo de riesgo, ¿no? Tienen que estar acá. Y a nivel de las municipalidades, ¿quiénes están, realizan trabajo de riesgo? Y listan. Dentro de ellos, limpieza. Dentro de ellos, este, el personal que realiza actividades de áreas verdes. Serenazgo, los, este, los choferes, etc. Todos ellos, personal y campo, son considerados trabajadores de riesgo. Entonces, hay que aplicar este reglamento. ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, algunas cositas que nos dicen acá. El transporte personal. Entonces, hay muchas, hay muchas municipalidades, ¿ya? Que, este, tienen sus carros destartalados, ¿no? Unas camionetas, camiones que están ahí, parecen, este, latas de atunticadas. Y ahí van, ¿no? Entonces, ahí ponen los, ponen los capachos, ponen las escobas, este, la, las manitos que le dicen que son las escobas metálicas, ¿ya? Todo ponen ahí, y ahí atrás, ¡ah! los trabajadores, ¿no? Entonces, eso está prohibido, ¿no? Acá dice clarito, en el artículo 25. Los vehículos municipales, empleados para el transporte de personal y personas en general, deben estar diseñados y ser uso exclusivo para dicho fin. Entonces, yo no puedo tener una unidad para transportar el personal y a la vez me va a servir luego para estar transportando carga. No. Entonces, ya está, ya lo dicen. Entonces, hay municipalidades que se han, este, que se han, este, digamos, alineado, han tomado en cuenta esto, ya, han hecho el esfuerzo y han adquirido unidades exclusivas para el personal de la empresa pública, ¿no? Entonces, usted va a su, pues se llama Magdalena, ellos tienen su, su propio bus, su bus solamente para los trabajadores de, este, cooperativos. ¿Qué más le dice? El trabajo nocturno. Dice, en el trabajo nocturno, si yo digo, no, esta calle es chiquita, ¿no? Entonces, ya esto lo hace una persona. Ya lo podrá hacer una persona, pero por seguridad, ¿ya? El, el, el decreto supremo 017, 2017, me dice que en la noche, así una sola persona lo puede hacer, lo tienen que, lo tienen que hacer de dos. Entonces, si yo, si yo, si yo soy trabajador y a mí me obligan, me mandan a una calle y yo conozco este reglamento, yo puedo irme a una fila, cuando tengo trabajo, cuando tengo trabajo, cuando tengo la misma, la misma voz y la municipalidad, si saben qué, me están, me están atentando contra mi, este, seguridad y salud, ¿no? Porque acá dice que tienen que mandarme algún compañero y me está mandando a mí solo. Por ejemplo, son detalles que nosotros tenemos que, ahora incorporar en nuestro trabajo, en nuestra programación de, de, de día a día, ¿no? En nuestra programación de barrios, en nuestra programación de recolección. También hablan del tema de los choferes, los horarios de manejo, cada tiempo, cada tiempo tienen que hablar, qué tienen que manejar. Otro, otro instrumento que tenemos, ya como un tema institucional, es el, el plan de coeficiencia, que tiene que hacer toda institución pública. Dentro de este plan de coeficiencia, una de las actividades que hacemos, ya nosotros nos vemos como generadores, ¿no? Ya no vemos como autoridad que le presta, que le presta servicio al generador, no. Nos vemos como generadores. Entonces, nosotros también generamos residuos. Nosotros también tenemos, este, papelería ahí que, que, que vamos generando de algún documento mal hecho, o de algún, o de algún documento que nos envían, o copias que nos envían, que nos sirven, ¿ya? Este, los servicios higiénicos, sabemos los hospitales que tienen, el concesionario de un tipo de paquetín, ¿ya? Se va haciendo, entonces, también tenemos que tomar en cuenta esto para manejar los residuos. Entonces, podemos nosotros segregar, podemos nosotros, este, participar en el programa de segregación, podemos hacer actividades de, de, este, valoración de los residuos de manera orgánica, el compostaje, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay varios instrumentos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? ¿El cifersol no municipal? ¿El cifersol no municipal? Igual, ¿no? Tenía un amigo que tenía problemas ahí. Me parece que, uno, la parte técnica tiene algunos problemas con, con la plataforma Noticio 1, y uno ha entrado en realidad a, a, a manejar esta parte. Pero, sí, tú también tienes, tienes que, este, registrar todas tus actividades que has hecho. ¿Ya? Como generador de residuos no, no municipal. Entonces, ¿quién es un generador de residuos no municipal? Por ejemplo, los hospitales. Los hospitales son generadores de residuos no municipales. Ellos deben, este, ingresar a este cifersol no municipal y informar todo lo que han hecho. Aquí más, este, no municipal. Por ejemplo, la, 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 estos que hacen, este, material agregado de construcción. Bueno, son, son, son generadores no municipales. También tienen que ser, las pesqueras, que también son generadores no municipales. Entonces, ellos también tienen que entrar al sector no municipal. Y deben hacer, y eso está indicado. Por ahí, no lo tengo a la mano. Si no, la próxima, le voy a, le voy a, le voy a, le voy a traer exactamente cuál es el, el artículo de ley y el reglamento que está. Pero también están obligados a reportar. Y le decía otro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la municipalidad de Cepagua. Cepagua queda, pues, este, ya ustedes llegan a, a Ucayali. De Ucayali pueden irse en río, en avioneta, y de, y de, y de, y de, y hasta Atalaya. De Atalaya pueden irse en río, avioneta, hasta Cepagua. Por ejemplo, ellos han hecho su, este, su plan de cotización, ¿no? Como ejemplo, todas las instituciones públicas deben tener este plan de cotización. Les comentaba que existe el plan, el plan de manejo del TIGAR, el plan integral de gestión de residuos sólidos municipales, que lo realizan las provincias. Y existe el plan de gestión de manejo de residuos sólidos que lo realizan los distritos, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía antes? Antes, por ejemplo, decía, bueno, yo soy el área de, 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 que maneja el tema de los residuos sólidos. Quiero hacer mi plan de, mi plan de, mi plan de manejo. Entonces, básicamente, casi, casi los, los, los pasos que están acá, ¿no? Bueno, tenía que formar mi equipo, ¿no? Pero, pero no, no te pedían, pues, una resolución de tal día, no te pedía a uno, como decía, ya, ¿saben qué? Yo, como gerente, lo nombro a Pablo, a María y a tal, lo nombro de boca, ¿no? O sea, ustedes van a encargarse del, del tema del plan. Allá, entonces, ya, ahí te buscan información. Estaban la información de campo, sabían cuántas papeleras tienen, cuántos tachos tienen, este, certificanes, tachicanes, no sé cómo le llaman en distintos lugares. En distintos lugares. Cuántas avenidas tienen, cuántas calles tienen. Este, cuál es el kilómetro, cuántos kilómetros de, 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 para barrio tenemos pavimentado, cuánto no está pavimentado. Qué personal tenemos. Ya, qué, qué zonas están cubiertas, qué no está cubierto. Qué tipo de equipamiento tenemos. Tenemos unidades, no tenemos unidades. Tenemos un estado, un regular estado, un mal estado. Ya, cuál es la cobertura del servicio. Cuál es la percepción de los vecinos. Qué es lo que ellos, este, priorizan más. Qué, dentro del tema de los residuos, qué es lo que quieren más. Todo eso se hacía, ¿no? Se hacía, se hacía un documento. Y, este, se pasaba y se aprobaba, ¿no? Ahora no. Ahora hay otro paso. Entonces, paso de etapa número uno. Hay que organizar y planificar. Y, para poder organizar y planificar, tenemos que formar el equipo técnico municipal. Y, este equipo técnico municipal, está formado por distintas áreas. Ya no es solamente que la, la, el área encargada de los residuos sólidos, se preocupa porque nada le ha dicho, porque, bueno, él tiene la conciencia de que, de que eso es importante, y con eso va a poder orientar y ver, y desarrollar estrategias de cómo va a manejar su gestión de residuos. No, no. Ya no, ahora, ¿saben qué? Ahora, sí o sí, tienen que estar, este, también involucradas las áreas de administración. Porque muchas veces le decías al administrador, el administrador, uh, te paseaba. Ya, están las áreas de planificación y presupuesto. Ya, este, participación vecinal, porque ellos tienen el contacto directo con el vecino. Se supone que ellos son los que pueden, este, ir puerta a puerta, de los que están casi todo el día con ellos, ¿no? Conversando, viendo, este, rescatando sus necesidades, sus percepciones, si están de acuerdo o no con, 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 con la gestión, qué cosa se quiere. Entonces, ellos, ellos son, tenemos el filtro, los que van absorbiendo todo, todo lo de los vecinos, y luego van derivando a las demás áreas, ¿no? Allá, no, no hay problema, no hay problema, pero no voy a repetir, no te preocupes, exacto. Ya, entonces, y este equipo técnico municipal, ya que son todos estos, este, mira, hasta el de desarrollo urbano tiene que participar, los de renta, porque obviamente, el tema de limpieza, se va a sostener con los arbitrios, y los arbitrios, es un tema que lo maneja la gerencia de renta, entonces ellos también tienen que estar metidos en fiscalización. Les decía, ¿no? Les comentaba, que ustedes habrán visto, algún vecino, algún amigo, alguien por ahí, que sacaba su cabecita por la ventana, por, por, por el vacón, o por su, por su puerta, y si no había nadie, sacaba su demonio, ¿no? Ah, pero de repente no se han dado cuenta que hay cámaras ubicadas estratégicamente, y ya lo grabaron al señor. Ya lo grabaron, ¿no? Clarancia, como le dicen. Entonces, ya está ahí identificado, los vieron salir de la casa tal, de la avenida tal, número 223, a tal hora, lo vimos al señor, le dejó su basura, y se fue corriendo, y yo, ah, ya te he explicado. Ya lo vieron, vieron de qué, de qué casa salió, conocen la dimensión, han visto, o se tiene el lecho grabado. Entonces, ¿qué hace fiscalización? Va y le pone su sanción. La municipalidad es, además, de los instrumentos que le he puesto ahí, por ejemplo, está el tema del, el cuadro único de sanciones que le dicen, también está el reglamento de, el RAS, que le llaman a ellos, que es donde ponen todas las faltas que no se puede cometer, ¿ya? El reglamento de administración y sanciones, ¿no? Y dicen, ah, por hacer, por botar la basura, te pueden poner una papeleta, alguna acción complementaria, no se le hace recoger, en el residuo, etcétera. Entonces, van y te ponen la fiscalización, son los que nos ayudan, digamos, son la, son la correa, ¿no? Para decirlo así, a los vecinos, para que se porten bien, el tema de los hábitos buenos, por respecto a los residuos, saludos. Y participación vecinal, son, digamos, los caramelos, ¿no? Ellos son los que le hablan bonito, oye, mira, este, vamos a mejorar nuestro entorno, vas a ver un sitio más bonito. Estamos fiscas, son los que van, les ponen la multa en la sección. Entre los dos nos ayudan. Entonces, todos ellos tienen que ver, ¿ya? Entonces, pero como a veces decían, sí, 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 bueno, ya salió, no, tiene que ser aprobado con una resolución del tal día. Entonces, el alcalde firma la resolución y le pone, ¿no? A través de la resolución número tal de la alcaldía, se forma el equipo técnico municipal, y va a estar conformado por las gerencias de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Entonces, con ese documento, con ese documento a nivel administrativo y funcional, ya tienen responsabilidad. Entonces, para las áreas de gestión ambiental, o las áreas que tienen que ver el tema de residuos sólidos, se les hace un poco más fácil, porque pueden mandar un memo y decirles, ¿sabes qué administrador, Gerencia de Administración y Finanzas, con la resolución tal, tú eres parte del equipo técnico municipal. Y dentro de nuestro plan de manejo, tenemos que desarrollar tal actividad, y ya te he hecho mi requerimiento, y que no me lo estás atendiendo. Entonces, va a ser responsabilidad funcional, ¿no?, de tu despacho, la no atención de esta actividad, porque va a perjudicar al cumplimiento de las actividades planificadas. Entonces, ya tienes una forma de poder presionarlo, por función, omisión de funciones. Entonces, paso número uno, formar el equipo técnico municipal. Paso número dos, elaborar el plan de trabajo. Vale, el plan de trabajo no es que, ah, ya, bueno, ya sí, nos nombraron este equipo técnico, ya, estamos con mis patas, ¿no? Todos mis amigos, todos los gerentes que estamos hoy, justo somos amigos, así que ya, 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 lo hacemos, este, de acá a un mes, ahorita tengo muchas cosas que hacer, tengo prioridades, no, nada que ver. El plan de trabajo tiene 15 días hábiles para poder presentarse. Entonces, si hoy día sale la resolución de alcaldía y dice, ya está, se conforma el equipo técnico municipal, este equipo técnico municipal tiene 15 días para presentar su plan de trabajo. Y este plan de trabajo no puede tener, no puede exceder los 180 días calendarios. Entonces, ah, escucha, ya, por eso le sea un poco burocrático, porque de todas maneras esto es papeles, ¿no? Es decir, hacer un informe, presentarlo a, a, a gerencia municipal, para la gerencia municipal o le ir a la alcaldía, que ya lo lea, lo vea, lo acuerdo, bueno, hasta que salga la resolución. Pero una vez que salga la resolución, hay 15 días para presentar el plan de trabajo. Entonces, igual, le sigue dando herramientas a las áreas que manejan, o corresponsales de la gestión de los residuos sólidos, para decirle, oye, mira, la resolución ministerial nos dice que son 15 días, así que ya, te convoca a tal reunión, y si no vienes, este, no, bajo responsabilidad, y va a ir con copia de la gerencia municipal para que tome las acciones correspondientes. Y si eres malo, hasta le puedo decir, no, este, imposible, este, inicio de un proceso administrativo, disciplinario, esa palabra, que la, no se le dicen en el PAC, da miedo, da miedo, muchos funcionarios tienen miedo, porque te pueden sancionar, te pueden inhabilitar, entonces ya, el funcionario dice, bueno, ya, 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 resolución de la alcaldía, y luego, luego, y luego tienes que hacer tu plan de trabajo, y este plan de trabajo, tiene que ser aprobado como máximo, en 15 días de haber sido formado el equipo técnico municipal, y mi plan de trabajo, no puede exceder, este, los 180 días ya tengo mi plan de trabajo listo y ahora que hay que hacer bueno pues necesito identificar quienes son los actores que están involucrados en este plan de residuos no solamente soy yo municipalidad también le interesa les decía que hay residuos municipales residuos domiciliarios entonces les interesa a los generadores domiciliarios ¿qué quieren ellos? de repente se han identificado que en toda la avenida X solamente hay una papelera y son 20 cuadras para una papelera entonces ellos dicen tú vas identificando de acuerdo a la percepción de los actores ¿qué necesitan? eso es tu insumo ¿qué pasa con el personal? de repente te dicen no mire señor por ejemplo a mí me pasó mucho yo tenía la oportunidad de dirigir las áreas de limpieza pública y áreas verdes yo a veces tenía la política de rotar yo rotaba personal si María estaba en la calle 1 a los dos meses yo la ponía en la calle 2 ¿por qué? porque yo quería ver si su rendimiento es independiente de la calle donde está o es porque bueno en esa calle se le hace más fácil yo rotaba rotaba y a veces venían vecinos directamente a la oficina y solicitaban o dejaban una carta ¿sabes qué? señor gerente o señor gerente señor funcionario nosotros estamos contentos con la señora Ana María no sé cuánto porque realiza un excelente trabajo y nos sorprende estamos preocupados porque no sabemos por qué no viene si la pueden poner nuevamente hay personas que realizan su trabajo no solamente por un tema de necesidad sino que lo hacen bien entonces cuando hacen bien su trabajo se nota se siente se percibe y eso lo perciben todos entonces había personas que sí a donde yo los movía ¿no? si lo ponía en la calle 2 y como el vecino me está pidiendo bueno yo le decía vamos te regreso acá porque mi vecino te extraña ahora el vecino de la calle 2 quería que lo regresen entonces yo identificaba por ejemplo así quiénes eran las personas de manera indirecta quiénes eran las personas que tenían empatía con los vecinos y quiénes no porque también había una señora que le he dicho que por favor me recoja esto acá han dicho que tienes que no sé cuánto entonces vas identificando eso también es parte ya de la muñeca del funcionario tú tienes que tener supervisores que tengan muñeca con respecto al personal que sean que tengan control manejo del personal pero que también tengan en su chispa todo para que puedan manejar porque hay personas que son muy duñonas hay personas ya también de edad entonces tienes que tener un poco de psicología un poco ahí de tino para poder tratar con ellos habilidades blandas con ellos entonces podemos ¿qué actores tenemos? por ejemplo la CAM que es la Comisión Ambiental Municipal digamos que está representada o está formada por representantes de distintos actores por ejemplo está de sector público de sector privado de educación puede estar una una directora de un colegio ¿no? en representación de varios colegios puede estar un comisario ¿ya? entonces la Comisión Ambiental Municipal es eso ¿no? son varios actores que ven temas ambientales no solamente residuos sólidos o sea como 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 institución como organización me interesa tenerla este al lado para que me vaya viendo al lado del tema de los residuos sólidos también en lo distinto vamos a encontrar recicladores pero vamos a podemos nosotros podemos evaluar si solamente consideramos como actor para que desarrolle nuestro plan a las acciones recicladores formalizadas o también podemos tomar en cuenta a las personas que están desarrollando su digamos de manera de informar el reciclaje o la segregación de residuos ¿ya? pero no están formalizados pero nosotros los podemos también convocar de repente no una misma reunión pero que nos digan ¿no? que de repente ellos nos dan una idea una sugerencia que podemos adaptarla entonces la idea es buscar soluciones ¿no? y este y nosotros no somos pues este el oráculo para decir ah yo estudié yo hoy hice medio tomado y te hago la última palabra o sea nosotros vamos a tener mucho conocimiento mucho mucho criterio pero siempre es bueno escuchar a otros actores ¿no? porque por ahí te dan una una solución innovadora o una idea que tú la puedes madurar ¿ya? o fusionar o modificar y esa va a ser la solución siempre con las juntas vecinales ¿no? lo bueno de las juntas vecinales en algunos casos ya o sea digamos el distrito está dividido en juntas vecinales ¿no? entonces ahí está algunos son le llaman presidente secretario tesorero o algunos simplemente son representantes ¿no? no tienen un cargo pero los representantes de las juntas vecinales conversan con muchos de sus vecinos ¿no? entonces muchos de sus vecinos le dan las quejas o las cosas buenas a la junta vecinal y la junta vecinal nos gusta entonces si nosotros tenemos buena 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 llegada con ellos buena buena comunicación nos va a ir bien nos van a dar nos van a informar nos van a sugerir de lo contrario lo que va a pasar es que nos van a petardear con documentos o quejas o denuncias ya porque no yo le dije al supervisor y este nunca vinieron más bien sin acá sin este no recogen la basura en tal lado les he pedido un tacho y no me lo quieren regalar a veces los vecinos piensan que la municipalidad tiene la obligación de regalar yo siempre he tenido solicitudes de donaciones el conjunto habitacional tal solicita la donación de tres contenedores de mil cien litros para mejorar la gestión de nuestros residuos dentro del condominio yo no le puedo dar pues a un particular algo público los bienes son para servicio público para todos no son para privados entonces tienen que acercarme tener que conversar con el vecino tener que explicarle ya algunos son difíciles tienes que buscar la forma de saber entender pero siempre siempre es bueno tener contacto directo con las personas ya porque muchas veces este lo que quieren las personas es ser escuchados o sea van por ejemplo yo marco no sé veo que cada rato botan basura frente a mi casa y este justo pasa o veo a alguien que dice supervisión y le digo supervisor quien supervisó mire ah sí pero este no yo solamente veo personal pero no no yo solo veo personal si quiere que es en la muni yo no veo eso me voy a la municipalidad y señor pero este estamos trabajando si quiero conversar con un señor no ahorita está en el campo no puede señor a ver llame por teléfono a ver si tiene un día libre entonces comienzas a buscar a buscar a buscar a buscar y sientes que todo el mundo te cierra la puerta cierran filas entonces que ganas que es lo que se genera ahí se genera ese esa desazón ese esa mala fe o este digamos la sensación de impunidad que que tienen las autoridades que no quieren hacer nada entonces contagian a los demás vecinos y en fin digamos en chiquito lo que está pasando a nivel de pero entonces pero si si esa persona habla con su profesor y su profesor le explica ah vecina sí disculpe mire tiene usted razón estamos dando basura cada rato vamos a conversar con fiscalización vamos a ir una una manera para poder este ver cómo lo apoyamos porque si de repente quiero sacar clavo voy a la municipalidad y me atiende el funcionario dice ah vecina cómo no a ver en qué lugar está mire no le prometo nada pero vamos a hacer todo el esfuerzo porque usted también sabe que hay vecinos que tampoco podemos estar las 24 horas no tengo mucho personal pero vamos dando vueltas vamos a estar rondando para que por lo menos entonces se siente escuchado se siente atendido eso baja tensión eso hace que las personas este tengan una percepción positiva de la gestión de la autoridad que tiene en ese momento entonces es importante identificar a todos los actores saber de estos actores quién está a favor de nuestra gestión y si tienen poder si tienen influencia o no digamos por ejemplo normalmente las iglesias tienen un cierto digamos grado de influencia si el padre o no sé pues ahí ve o siente que la gestión es corrupta o le dice ni ve algunas cosas que parece que sí y nunca se le acercan entonces él podría de repente en el momento que están conversando o se ven a saludar por ahí dicen algo padre mío están pidiendo apoyo para eso no creo porque señores no tienen no tienen una buena aura digamos ah ya entonces no te apoyan pero si tú vas con ellos y ven que haces un buen trabajo que es una persona honesta que los trabajadores están haciendo bien te pueden motivar nos pueden ayudar ah mira pero los vecinos no quieren participar en el programa de segregación puedes hablar con los padres padres yo tengo algunos hermanos que vienen y ya les voy a conversar por ejemplo te pueden apoyar por eso es importante estar y identificar a todos los actores que nosotros podamos tener y mucho mucho a mí me ha tocado en una municipalidad una señora desde el primer año que estuve que dale que dale que dale que dale que para la señora todas las ideas eran robadas esa fue mi idea yo lo vi alguien se lo contó no el ministerio del ambiente me robó la idea no de tal municipalidad me lo robó tal 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 y te enfocaba y te quería que le expliques todo y había una me tocó una señora que quería que haga este que en todos los parques me exigía que en todos los parques haga compos con las secretas de los perros no no puedo hacer entonces puedo hacer un piloto puedo buscar una zona a ver si va no no en todos los parques me exigía y mandaba cartas cartas notariales llegaba a la oficina gritaba entonces bueno yo lo que opté ahí fue conversar llegaba a la oficina señora vamos a conversar afuera le daban vuelta por el parque le explicaba le hablaba ya llegaba por su lado y después ya no iba ya dejó de ir dejó de ir dejó ya cae menos 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 hasta que ya se iba una o dos veces por año entonces el primer año de las 365 días me habrá ido pues 300 días a la oficina en el segundo año me habrá ido ya a la mitad el tercero y cuarto año ya casi no iba porque ya se sentió yo creo que más era un tema de ver que ya sabe sabe un tema mental nos va a tocar y van a tener que ustedes tener muñeca para manejar eso bueno entonces ya una vez que tenemos todos los actores hay que desarrollar nuestro taller participativo entonces en ese taller hay que exponer de parte de nosotros como que hemos identificado la situación actual de los residuos mire vecinos el distrito cuenta con tantas vías en kilómetros para barrer para esto se necesita no sé pues 100 personas para el barrio y solo tenemos 40 o sea estamos al 40% de capacidad pero hemos duplicado turnos o sea no sé cuánto identificamos nuestra brecha estamos en cobertura de recolección estamos bien estamos al 100% necesitamos tenemos tantos residuos según el estilo de catalización y estamos cobertura del 100% no hay zona de visito que no se que no se recoja tenemos un área que se encarga directamente de controlar la supervisión las unidades son monitoreadas por GPS así que no nos pueden engañar si pasan o no pasan igual nos pueden decir y nosotros vemos le van explicando todo lo que tienen con la parte cooperativa la parte financiera la parte del curso del personal del curso humano ya de repente tienen algún tema tecnológico alguna innovación que están implementando se la van encontrando y también este ahora van y también hay de preguntarles bueno esto es lo que nosotros tenemos identificado esta es nuestra geografía ustedes a ver actores como ven nuestra gestión este les parece no mentira tú dices 40% pero yo nunca lo he visto pasar tú dices que cobertura siempre hay yo nunca nunca veo los camiones compactadores nunca 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 los he visto pasar mentiras no hace cuánto no hacen pagar por las curas la señora barra y levanta el polvo y se va a mi ventana y yo tengo que limpiar mi ventana y no sé cuánto entonces ya comienzan a aparecer detalles que uno no lo ve entonces uno nos dice nosotros no somos el oráculo nosotros tenemos que tener capacidad para poder recibir una crítica constructiva y mejorar y retroalimentarnos no podemos ser como un equipo de fútbol que jugamos y nos preguntamos entre nosotros del equipo qué tal somos no somos buenos no somos buenos hay que preguntar al hincha hay que preguntar a los afionados cómo van ellos nos van a decir no te cuentes mal te cuentes bien entonces si nos vamos entre nosotros nosotros nos vamos a echar flores siempre entonces siempre es bueno identificar a los demás percibir entonces estos talleres nos ayudan a eso entonces lo que nosotros teníamos esquematizado teníamos planificado vamos recogiendo el input de los actores de los que nos van diciendo y este y lo vamos moldeando y lo vamos incorporando no lo queremos también vamos viendo por ejemplo el tema hay que ser técnico pero también hay que ser un poco político entonces ah qué raro el vecino dice que nunca nos ve pero nosotros siempre salimos a recoger entonces de repente pues el vecino saldrá a una hora de su casa saldrá a las 7 de la mañana y la compacta pasa a las 8 nunca lo va a ver entonces por ejemplo esos tallitos esos detallitos ya son ya detallitos ya de 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 marketing político ya de de imagen ¿no? pues ah si yo puedo saber más o menos cuál es el horario en que normalmente la mayoría de las personas se va a trabajar justo en ese horario yo creo que mejor ahí es que nos vean a los trabajadores la mayoría en el distinto casi todos se van a las 6 de la mañana entonces listo ya mi horario de trabajo que no empiecen a las 7 sino que empiecen a las 6 entonces ahí me van a ver a todos ya entonces por ejemplo esos detalles también hay que verlos para que nos vean o de repente todos estamos en el parque y yo nunca veo personas y los niños están de verde de repente no tienen buena vista o sea hay que poner de repente algún tipo de uniforme más llamativo ¿no? a los de limpieza y a los de áreas verdes hay que poner el mismo color para que donde vean van a ver gente de la muna y la muna no saben si empiecen a la verde pero ven que hay gente de la municipalidad de repente o sea ya son temas que uno tiene que ir viendo ya este como parte de su cuestión entonces es importante este taller es porque me alimentan me alimentan en la planificación que yo tengo o que yo pretendo hacer entonces una forma de poder de poder identificar estos problemas es que hay una metodología que se llama que se utiliza normalmente para la formación de proyectos es el árbol de causas y efectos o el árbol de problemas que me llaman algunos le voy entregando a cada persona le voy entregando tarjetitas ¿no? tarjetitas de cartulinas pequeñas para que ellos vayan apuntando a ver señor ustedes cuáles son los problemas que consideran existen en el tema de residuos y van a apuntar ahí y ya luego nosotros los facilitadores o los que estamos desarrollando el trabajo vamos ordenando mire señora en realidad este no que el problema son los malos olores o señora mire en realidad los malos olores son un efecto ¿no? este el problema es de que si yo soy si realmente hay un tema de la musculia el problema es que no tenemos un sitio donde almacenar los residuos de manera este fuera de la vivienda pública entonces hay muchos que sacan sus residuos de su casa que están mayormente orgánicos y los ponen ahí y como no no nos avisan no sé porque también no ven o lo ponen dentro de las plantas y no se ve entonces este hay que establecer una hay que establecer una una un sistema de comunicación entonces lejo mi número hacer whatsapp formamos whatsapp con todos los vecinos yo he tenido whatsapp de 500 grupos de 500 600 vecinos de distintas cosas y temas entonces pero te llega la información ya entonces si hay algo que quieres informar tú también informas para el vecino este mire ese trabajador municipal o no sé ha pasado tal evento y hoy ya no vamos a poder pasar una molestia vamos a ir a tal hora no sé te vas informando entonces todos esos todos esos temas se van acá ordenando 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 para eso tiene que ver una persona que conozca que sepa este sobre esta metodología que no es muy compleja pero tiene que saber manejar el tema en realidad cuál es la causa cuál es el efecto cuál es el problema porque a veces uno uno coloca como problema un efecto entonces cuando quiere buscar la solución no va a poder porque como hago entonces todo esto corresponde a la etapa 1 a la etapa de organización y planificación pasamos a la etapa 2 ya propiamente el diagnóstico pues yo le decía en el diagnóstico tenemos que ver varios factores entonces por ejemplo hablan ahí de factores geográficos y políticos ¿es importante el clima en el tema de los residuos óleos? es importante yo no puedo pedir por ejemplo papeleras de metal en un distrito que esté cerca al mar porque obviamente la brisa se lo va a comer entonces de repente yo veo un distrito donde le puse papeleras de metal y me llaman a una municipalidad que está acá al lado de la costa al lado del mar y bueno yo no sabía no tomé en cuenta el tema de la brisa del mar nunca estuve ahí no he visto los efectos que hay y me dicen hace un requerimiento ah yo justo pongo mis características mis experiencias técnicas de metal entonces escucha me va a ir mal me va a ir mal no me va a durar nada esos efectos entonces son temas que uno tiene que tener en cuenta este de Lima los temas climáticos no lo vamos a ver mucho pero por ejemplo el tema de la sierra de aceros es importante porque en épocas de lluvia hay muchos por la selva hay muchos ríos que elevan su nivel de alguna manera duplican su nivel normal de 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 metro metro ahora está dos metros y medio más arriba entonces inunda yo tengo que ver yo no voy a hacer un relleno sanitario de repente me llaman para hacer un proyecto de relleno sanitario me llaman justo en una época donde todo está seco donde no hay nada y no no tomo en cuenta los parámetros climatológicos no tomo no considero en cuenta nada y digo bueno así esta zona es ideal justo el espacio adecuado para poder hacer mi relleno sanitario acá puede ir mi planta de reciclaje acá mi planta de compostaje por otro lado puede estar mi área administrativa incluso puedo hacer ahí una cancha en fondo para que la gente se relaje pero no sabe que eso en época de lluvia se inunda va a estar dos metros bajo el agua esos aspectos son importantes puede considerar yo les comento en 2012 12 o 13 tuve la suerte de viajar a una provincia que se llama Atend del Magañón en Amazonas y justo ahí estábamos como especialista de residuos de una capacitación que se está dando a las municipalidades habían formulado un proyecto para hacer un relleno sanitario un único relleno sanitario entonces quedamos en hacer la visita técnica fuimos a hacer la visita técnica y pasó esto estuvimos justo en una época donde todo estaba bonito y visitábamos y todo pero para eso también es bueno la experiencia tener ingenieros de zona se nota cuando el río crece siempre deja una marca hay marcas se notan ahí yo veía raro siempre zonas que quedaban marcaditas pues acaso pregunté dime esta zona no se inunda cada rato y tenían con eso ahí quedó el proyecto y el proyecto ya estaba aprobado estaba todo y solamente quedaba hacer la visita técnica para ver si el espacio era adecuado si la topografía ayudaba pero pero el que formuló el proyecto no no se tomó en cuenta eso y ese proyecto tenía creo que 5 millones para la distribución o sea 5 millones al agua literalmente y eso sí pues era ya el hombre vivía en la reja de su vida hay que ver el entorno físico hay que ver la situación este es otro este es otro otro lugar el río Marañón de la de la provincia de la tema de Marañón unas dos horas surcando le dicen el río arriba de acuerdo que había una comunidad que se llama Puerto América si no me equivoco si no me equivoco Puerto América entonces miren la escalera dénse cuenta de la escalera el río crece hasta casi hasta hasta el borde de la foto este ahí hay por lo menos 3, 6, 9 12 metros este de donde el agua donde el río está en estiaje me llaman está abajo pero esto cuando sube sube hasta donde está la primera plataforma de la escalera un poco más entonces a mí me sorprendió esta no es una foto que yo he tomado pero yo estuve en ese lugar y algo que a mí me sorprendió por ejemplo es que llegaban así estas embarcaciones chalupas le llaman los pequepeques con el motor chiquitito llegaban estas embarcaciones llenas de cajas de cerveza cajas y cajas de cerveza y este tú llegabas en la comunidad y la comunidad chiquita tenía que 100 máximo 150 personas pero había una discoteca y había un lugar donde te daban cerveza y todo el mundo tenía para su cerveza y este y cuando yo llegué cuando el río estaba y cuando el río bajaba así igual que estas escaleras que tienen sus palos largos las casas también estaban sobre sobre palos largos más o menos dos metros de alto tenían las casitas entonces cuando el río bajaba tú me días el piso cubierto de botella de botella de botella de botella entonces el consumo ¿ya? el los hábitos esto que llamamos este civilización o sea no esos señores a veces muchas personas hablan de efectivamente ¿no? no es un nativo la comunidad no sabe nada nosotros somos los 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 eruditos nosotros somos las personas civilizadas ¿no? sin llamar nuestra civilización nuestra producción nuestro tipo de consumo lleva el impacto de esta manera a lugares donde no tendrían que por qué llegarnos o sea bueno entonces esa es una foto que sí impacta mucho el otro era bueno le decía esto fue en una comunidad un distrito no me acuerdo qué distrito era la sierra que bueno llovía cada rato y tenía sus papeleas de metal obviamente iba a pasar esto luego hay que hacer el análisis de la situación institucional entonces cómo estamos con respecto a la situación institucional tenemos alguna normativa que nos permita sancionar a la gente que arroje residuos tenemos una normativa que permita incentivar a aquellas personas que realicen hábitos positivos tenemos un tipo de directiva interna de cómo manejar la supervisión todo eso lo vamos viendo entonces acá hay una tabla eso no es lo que ya está dentro de la guía y nos da ideas de algunos indicadores por ejemplo instrumentos normativos mi ordenanza de repente de repente salen leyes ya nuevas que nos obligan a actualizar nuestra ordenanza entonces vamos a tener que actualizar nuestra ordenanza yo he visto algunas municipalidades que sus ordenanzas estaban basadas en la en la en la ley anterior ¿no? en la ley de 27 314 la ley de residuos sólidos anterior esa ordenanza ya no sirve ya no vale ya está por los puertos tiene que actualizar y si salen nuevas normativas actualizadas nosotros tenemos que ver la eventual evaluar ¿no? si es necesario o no actualizar también nuestra ordenanza siempre bueno representar recursos humanos tenemos que ver cuántos trabajadores tenemos qué tipo de trabajadores tenemos si son nombrados si son contratados si son lo típico es el locador el casi nombrado tenemos que ver las edades de los señores ya si son varones si son mujeres y todo eso aunque no crea incluye mucho este si tú tienes una si llegas a un distrito donde casi todos los trabajadores de limpieza pública son nombrados lo más probable es que te toque tener un grupo que solamente va a trabajar seis horas entonces tienes dos horas que no que te va a faltar cubrir ¿por qué? porque ellos tienen una serie de beneficios que han ganado a través de convenios colectivos de diálogo con la municipalidad con las autoridades que van teniendo normalmente los nombrados tienen varios beneficios y te van a querer decir ellos y la mayoría lo clásico es no yo descanso sábado y domingo no yo quiero descansar sábado y domingo si todos están sábado y domingo tú sábado y domingo no tienes servicio y en limpieza pública no te puedes quedar un solo día sin servicio tienes que ver la forma de negociar de ver de convencer entonces es importante tener el tema de recursos humanos dentro de la oficina dentro de los supervisores qué tipo de personalidad de carácter tienen en el momento yo tenía en una municipalidad los supervisores tú 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 me pasó tres veces y eso no 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 podía pero yo no entendía por qué me pasó tres veces que yo salía siempre los funcionarios tienen que ir y ver a mí me gustaba ir así de sorpresa a ver me voy a una de esas voy caigo donde estaba el grupo de trabajadores estamos haciendo un operativo y yo creo que todos se vienen hacia mí me dicen ah bueno me quieren saludar tanto cariño vienen a mí y me hacen una redondela y de frente me comienzan a pedir aumento de sueldo pero que cuándo nos va a aumentar el sueldo que no sé cuánto que mire que la gestionante pero yo vi que el supervisor que estaba al lado de ellos en vez de en vez de ponerse a mi lado a mi derecha o a mi izquierda yo vi que bajo la mirada y se fue se fue se fue una cuadra por allá desapareció me dejó solo o sea a mí lo que me llamó la atención fue esa actitud ¿no? el supervisor cómo van a hacer ese y yo manejé el tema bueno señores vamos a ver por aquí por su mano vamos a ver la manera por eso yo lo manejé por eso no tuve problema después me fui a a la base donde ellos me llevan a veces a la mañana a la tarde en distintos horarios en una de esas que me fui en la mañana llego y este y me aborda otro grupo que oía a las señoras ingeniero cómo es posible que no sé cuánto pasó y este igualito el mismo supervisor viene y se va se va y se va a las doce y a nosotros nos hacen quedar hasta dos en la tarde ¿por qué? que en el caso no trabajamos igual lo tenemos tratar de explicarles a ellos a veces los temas administrativos legales técnicos no es tan fácil explicar ¿no? pero bueno tratar de explicarles que bueno hay compañeros que son nombrados que han hecho un juicio que han hecho otra cosa este bueno por ahí también lo manejé y en la tercera es igualito ¿no? entonces me voy también a un operativo y todos se me vinieron encima este pero ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿qué cosa pasa? ¿qué pasa? no, no, no no piden nuestro trabajo ¿por qué nos quieren votar? yo digo ¿quién nos quiere votar? no, que usted nos quiere votar porque este yo siempre barrié en esta calle y ahora me está castigando y me está mandando a ver la calle y todos me dijeron casi el mismo tenor ¿no? nos están castigando por donde es suya y nos están cambiando de calle para que como no conozco esa calle trabaje mal y me vote ¿no? usted quiere votar ¿no? ese fue el tenor pero igualito el mismo supervisor se fue a un costado yo no le decía nada yo no le decía nada eso me quería saber entonces yo ahí les digo ¿no? es bueno tener manejo y saber manejar al personal si yo me había hecho ya me había ganado algunas personas ¿no? personas que yo ya veía que eran más o menos sincera y que me contaban ¿no? hijo mío lo que pasa es que este en un grupo y contaron a un supervisor sobre el tema del sueldo y el dijo no él no tiene que ver el gerente no les quiere subir así si el dijo lo que pasa es que está allá y el dijo ¿por qué no se va a reclamar al ingeniero? ellos van a 6 horas y trabajan 8 pero ya pero dile tú no, díganlo a ustedes porque si no van a ser que yo soy estar solo este supervisor era el que me levantaba polvo en la gente y ahí yo lo detecté y lo saqué tienen que conocer a su personal tienen que conocer a la persona que contrata y tienen que tener de alguna manera algún distinto un ojo ahí clínico para saber si las personas que están contratando tienen algún tipo problema desorden ahí que vengan de su casa y irán de jugar en el trabajo y ese tema logra es necesario no es un tema de que directamente operativo es todo un mundo el tema de la musicalidad es todo un mundo el tema de la cuestión de la cuestión sólida entonces tengo el aspecto institucional tengo el aspecto normativo tengo el aspecto de los recursos humanos y también tengo el tema presupuestal ¿no? entonces te dan tu techo presupuestal sabes que su gerente de limpieza pública o gerente de limpieza pública depende de la musicalidad tus techos son tienes este solo puedes gastar 50.000 soles mensuales para la locación para trabajadores no puedes pasarte eso entonces tú tienes que ver si son 50.000 soles ¿verdad? y digamos que cada persona gane 1.000 soles máximo puedo tener 50 personas entonces tú no vas a agarrar y decir vas a contratar 100 porque no vas a poder pagarles nunca vas a contratar encima entonces tú tienes que ver ah funcionar y si necesito supervisión y los supervisores están dentro de esa bolsa entonces es que ya no te contratas 50 de repente te contratas 40 o 45 ¿ya? y con ese y con lo que quiera con digamos con la bolsa que quiera de personas que no has contratado los partes de los supervisores que vivan cerca que acepten ganar más o menos o recortar un poquito menos ajustar más a la cantidad de trabajadores y también gente que tú sepas que conozca que te va a rendir que va a estar ahí a la noche a la mañana a cualquier hora 4-7 pues eso ya es parte de tu manejo ya tienes que ver eso entonces tienes que saber cuánto tienes para que sepas cuánto vas a gastar hay muchas personas antes podía ser funcionario cualquier persona cualquier persona podía ser gerente o subgerente salió una ley en la que decía no ahora hay requisitos mínimos entonces mínimo tienen que ser por lo menos bachiller y tienen que tener por lo menos algún un par de años experiencia en el sector público ¿por qué? porque había gente que llegaba no sabía nada no sabía nada de presupuesto simplemente agarraba y decía y cuando venía el tema de los pagos ni siquiera había hecho rendimiento ni siquiera había hecho seguimiento no habían cumplido mi certificado no sabían cuánto tenían pero aún así hay personas que vienen que tienen título pero que son más de campo entonces no es malo pero tienen que conocer también la parte administrativa entonces hay que hacer esto pero no no organizan sus equipos no se fijan cuánto tienen tienes que conocer un poco el tema presupuestal de lo que son las partidas de lo que son los centros de postos de lo que son programas presupuestales las modificaciones presupuestales tienes que conocer eso entonces ¿cuánto está programado para tu actividad? ¿cuánto necesitas? vas a establecer una brecha si tú tienes la brecha estableces mira yo necesito 100.000 soles y solo tengo 80 entonces esos 20.000 los puedes ir justificando de a poco pero tienes que hacer de una manera técnica mira acá tenemos otras pobres con los 80.000 solamente estoy cubriendo 70% de capacidad si me agregas estos 20.000 puedo hacer el presupuestólogo el cliente presupuesto todo lo puede hacer normalmente las municipalidades a veces le sobra un saldo ese saldo balance que lo pueden incorporar para eso tiene que haber una aprobación ya tienes que hacer tu documento justificando un incremento en tu presupuesto que tienes una fluctuación técnica pero tienes que ver entonces eso ya es parte de la gestión pública pero es bueno sí que sepan eso si pueden también manejar ese tipo de cursos entregan el tema de los técnicos operativos le decía qué cosas tengo qué tengo en qué estado está cuánto tengo yo pensé en una municipalidad y le decía ya tenía un mes 45 días y le preguntaba al supervisor de área verde ya cuántos ¿cuántos parques tienes? no sé no me acuerdo esto es súper solo ¿cómo? entonces ¿cómo programas que ya? no, se van solos ya es el proceso de la gestión pública ya dime cuántas zonas de revolución son a qué hora entran y cuántos son nombrados no sé ¿cuántos son los otros? no sé ¿cómo los controlas? no, el capataz me dice si se viene nada dime ¿cuáles qué tiempo se llenan las papeleras? o sea ¿y cómo vas a ¿cómo haces para recoger? o sea ¿cómo planificas ese tema? no, mando a alguien si está lleno y si no va por esa zona a que se quejan los vecinos y los recogen eso tienes que conocer todo lo que tienes yo mandaba al lugar donde estaba mandaba a hacer un plano llamaba a alguien que conocía este card o gis por lo menos el card le daba su gps y que me referencie todo lo que tenía cada papelera cada tacho cada cada este cada oterrado cada este todo lo que me corresponde como movilidad bueno de mi experiencia yo lo tenía más que armar así farolas todo yo tenía farolas si yo quería hacer mi jornada el indornato de piezas ya sabía yo cuántas farolas son en qué sitio todo ubicado y con eso podía planificar entonces agarraba mi portavoz de los atorrados también sabía dónde estaba estos estos recipientes rectangulares de reciclaje yo ya del histórico que teníamos ya sabía que cada 7-8 días teníamos que ir a recoger porque era normalmente el tiempo en que se llenaba ya yo tenía ubicado todo mi zona y cada 7 días iba a mandar a mandar a mandar entonces tienes que saber lo que tienes ubica ubicalo gráficamente ponlo en un plano se te va a facilitar las cosas este cuántas calles tengo que barrer si son de doble vía si son de una vía ya este si necesito o tengo algún tipo de servicio mecanizado por ejemplo barrio necesito hacer barrio este mecánico me conviene mecánico o mixto o sigo con solamente manual todo eso tengo que saber esto por ejemplo es las rutas son rutas de barrio cada color representa la ruta que hace cada trabajador de barrio por ejemplo acá tienen uno verdecito la persona iba salía a barrer no salía a este punto le decíamos se toca hasta el calle con la mano derecha y su brazo derecho le decíamos también hay que ver el tema de su de su de la jerga que ellos tienen para poder digamos en su idioma entre comillas ellos decían yo les decía calle no que hay bracito tú y tu brazo derecho agarraba calle a la derecha regresaba avenida calle a la derecha regresaba avenida entonces puedes hacer una programación así puedes hacer una puedes hacer una le puedo en vez de dar calles lineales le puedo dar zonas sabes que tú te vas a encargar de las nueve manzanas de estas nueve de estas nueve manzanas ese es tu tu tú vas a estar ahí sin más nada más las vueltas y vueltas alrededor de eso y eso lo vas a determinar ya en el campo de lo que va saliendo lo que va ruteando ya vas pues con los vecinos con los mismos trabajadores de acuerdo a la realidad y la necesidad tú vas este en tu ruteo en este caso de barrio puede ser lineal o lo puedes hacer por algo este ya el tema de la recolección aspecto técnico operativo igual en recolección tengo compactas no tengo compactas este tengo barandas este a dónde a dónde llevo los residuos óleos a qué relleno van este cuántos desmontes se genera cuántos vecinos participan en el programa de segregación cuántos no el diseño todos esos temas los tengo que yo conocer por ejemplo este es este es un ejemplo este es de la molina del 2005 cuando estuve por allá este es un borrador porque el diseño final quedó más bonito no lo tengo ya lo perdí desde 2005 entonces nosotros lo que hice fue la molina la molina tenía 16 17 zonas de recolección pero lo que yo hice fue dije bueno voy a ver realmente cuál es la ruta que ellos hacen cómo hacen qué hacen entonces me subí a una compacta que es una zona y tuve siete días una semana con esa compacta a la hora que empezaba hasta la hora hasta la hora que terminaba yo tenía un planito y en el planito iba graficando y iba rayando por dónde se iba la compacta se supone que si es una ruta fija lo del día uno el día dos al día siete la ruta de violencia es la misma tenía un plano por cada día y el tema era que en ninguno de los siete días las rutas coincidían y yo solamente le decía a él señor que soy un practicante no señor soy practicante te manito que tengo que estar acá no sé qué hacer y le decía ahora pero yo no le decía qué cosa te voy a decir yo era su permiso iba iba dibujaba eso y aparte anotaba yo la hora exacta donde doblaban cada esquina si empezaba por acá esquina A con B siete y cincuenta esquina B con C siete y tanto esquina C con D acá cada esquina que llegaba que llegaba yo le apuntaba la hora y lo tenía una tablita todos los días entonces había había momentos en que el señor agarraba y se iba de una calle miraba la hora y ya no iba por acá no corría corría no recogía nada se iba hasta el fondo y por acá recogía y luego se regresaba de nuevo y otro día empezaba el circuito y otra vez corría entonces qué pasaba que había días en donde había ya se había hecho su amigo una chica que era trabajadora en una casa y ese día siempre los señores votaban no votaban sino que parece como que compraban un montón de pan lo que quedaba lo entregaban entonces él sabía que esa hora lo entregaban corría corría a esa hora para recoger su pan otros que sabían que había una señora que siempre votaba de un chifa de una panadería votaba comida recogía y se iba porque le daban a ella parte de su sensible todas esas cosas yo las vi en esa semana yo las vi y una de las cosas que hice fue ya desde su recorrido ya sabía por dónde tenía que ir normalmente yo le establecí la ruta yo le establecí la ruta de acuerdo a la realidad del campo que había también un montón de calles que estaban cerradas con rejas le establecí la ruta y le establecí los horarios mira tú vas a salir de este sitio a las 7.50 en punto no salen ni 5 minutos antes ni 5 minutos después 7.50 en punto y yo voy a estar ahí yo lo despachaba esa hora ya tú puedes hacer todo lo que quieras pero en este punto en tal lugar tienes que estar 8 y 10 sí o sí tú no puedes llegar después ni antes a ese punto a ese punto llegas 8 y 10 sí o sí entonces si te falta una cuadra demorarás un montón pero a ese punto llegas 8 y 10 al siguiente punto tienes que llegar 8 y media y así entonces yo le establecí y me odió por toda la vida y todo el mundo me odió a los choferes pero yo ya los organicé los controlé y yo sabía a qué hora tenía que pasar entonces yo me iba por todas las zonas y supervisaba me escondía en una tendita y decía acá en este punto tienes que llegar a las 12 y 50 y me quedaba ahí con mi reloj 12 y 51 pasaba a veces eran 12 y 50 1 y 10 y recién pasaba pasaba y me cuadraba adelante de la compacta lo paraba a todos los choferes le entregué el plano todos los choferes ellos tenían que saber y leían el horario entonces yo decía tú tienes el plano tienes el horario tienes la indicación lo cambiaba yo lo cambiaba cambiaba de chofer llamaba a la empresa y decía ¿sabes qué? me cambian de chofer porque no está cumpliendo con el horario y este plano con este horario además se lo entregué a cada vecino de cada zona entonces si está en la zona 5 digamos todos los vecinos de la zona 5 tenían este plano ahora que si todos le hacían caso no sé pero la mayoría de vecinos entonces ¿qué pasaba? que me llamaban y me dijeron mire este el camión son 8 y 10 todavía no son 8 y 10 y ya pasó ya se fue vaya mira controlamos ya no fue porque aparte quería ir temprano que tengo un pollán un cambalaje eso ordeno entonces esto es en la parte técnico-operativa entonces yo tengo que saber cómo manejan ellos cuánto tiempo demoran en avanzar qué tipo de talles son todo eso tengo que saber para la reconexión qué tipo de unidades tengo acá las compactadoras ahora dentro de las compactadoras hay compactadoras que tienen alza contenedor o a ver si tienen por alguno ganchito en el cartón que pueden levantar los contenedores y hay compactadoras que no tienen alza contenedor entonces tú tienes que cargar o la gente que tiene que cargar los contenedores levantarlo hacia la torre o simplemente si tengo boquetes si tengo palas no tengo palas si tengo barán todo eso lo tengo y cuál es el estado si tengo centro acopio si no tengo centro acopio si valorizo no valorizo ¿ya? ¿cuál es mi en qué situación está el área donde yo puedo estar haciendo pompos si está en tierra racista en el loza el espacio que tiene para cuántas camas me alcanza cuál es la altura de la cama que puedo tener para pompos de dónde traigo mi material lo traigo de mercado lo traigo de mi actividad de mantenimiento de verdes cada qué tiempo cada cuánto todo eso lo tengo esto es una planta de surco el surco tuvo la suerte de tener su empresa municipal antes de que se haga el aléctrico y que la municipalidad tiene la empresa municipal igual el tema ¿qué máquinas tengo? ¿tengo prensadora? ¿no tengo prensadora? ¿cuántas personas tienen? ¿cuánto ingresa? ¿cuánto saldo? con el tema de tratamiento y transferencia igual si es este tengo transferencia directa transferencia directa ¿en qué sitio? ¿a qué zona? ¿qué comunidades tengo? ¿si es un área? ¿si es un punto? ¿no? ¿si pertenece a una comunidad? ¿si es un terreno comprado? ¿si es un terreno seguido? ¿si es un tema de concesión? ¿todos son los concesados? ahora no todas las municipalidades tienen esto ¿no? algunas municipalidades por lo que llegan a tener su barrido de recolección y disponen hay otras que si tienen recolección tienen su planta de tratamiento antes se dice relleten los primeros bancos no tienen tanta y le permiten andan cosas que tienen como estos de acá tienen su transferencia plan de transferencia pero esto es de acuerdo o sea de acuerdo a mi realidad que es lo que tienen disposición final ¿ya? ¿cómo van? ¿hacia dónde van? por ejemplo acá dicen uno tiene su primer relleno sanitario para 80 toneladas de vacío en 80 toneladas también tiene su relleno sanitario este relleno sanitario ¿a qué distancia está de mi de mi localidad? ¿cómo están las vías de acceso? ¿ya? si se cierran es fácil de volver a militar o no imagínense que yo tengo un relleno sanitario en un lugar donde si se cierra la carretera ya no puedo pasar ¿de dónde voy a botar la vacía? ¿se van a arrojar al río a la pampa? entonces ese es uno de los criterios importantes para hacer un relleno sanitario ¿no? la vida de acceso este si es un relleno mecanizado manual todo eso lo tengo que saber en el tiempo de vida útil del relleno sanitario por ejemplo acá le he puesto un recorte ¿no? este del 2022 donde Contraloría hizo una una inspección y identificó que casi 700 municipalidades tienen deficiencias en el servicio de limpieza ¿no? quiere decir que en algunos en algunos de los componentes que les he estado presentando con aspectos de los aspectos de los tínico operativos no cumple de repente arrojan la basura en el río de repente las unidades compactadoras están viejas y están todos los los estudiados están chorreando de repente los trabajadores no tienen el tipo correcta no están coberturando el barrio al 100% no recogen la basura no sé pero miren 700 municipalidades el año ese fue el 2022 nomás se hace un ratito que encontraron deficiencias y esto es lo que les digo casi 40% esto es de cuando del 2022 o sea recién no 40% de los peruanos arrojan su basura en los ríos lagos o botaderos ilegales este dato ya cambió creo que son 22.000 20.000 toneladas al día cada vez va aumentando curioso se supone que a medida que va incrementando el programa de segregación en la fuente o sea quiere decir que cada vez que se van incorporando más viviendas al programa de segregación que van a minimizar los residuos debería reducir la generación de residuos sin embargo cada vez la cantidad de residuos se va aumentando me acuerdo que antes era 12.000 15.000 16.000 18.000 estamos en 21.000 creo que ahora estamos 22.000 23.000 23.000 toneladas de vida y por qué sigue aumentando y la materia de brechas y necesidades es qué cosas tengo y qué necesito o qué estoy ofertando y qué demanda la gente yo estoy ofertando de repente tengo 30 papeleras en un parque pero este ese parque solo necesita 15 y el otro parque no hay nada pero de repente tengo solo 10 pero necesito más es tanta gente que viene es tan conocido tan comercial que la gente viene y viene y viene y se me va a generar entonces tengo que tener más miren yo les cuento en Magralena hay un bulevar un bulevar que tiene tres cuadritas tres cuadritas nada más tres cuadras y yo tenía en cada cuadra se exclusivan dos personas para lo que es la limpieza de ese bulevar era tanta la cantidad de gente que llegaba al comercio que comían una galleta un helado no sé a un plato al paso no sé qué cosa y en cada en cada cuadra tenía tres tres papeleros o sea en una cuadra en una sola cuadra tenía tres papeleros pero las papeleras se me inaban cada cuatro horas cada tres horas se me inaban y no faltaba que se le cayó el helado que se le cayó su sopa que se le cayó la chicha entonces me ensuciaban el piso por ahí era un borrachito entonces yo tenía dos personas dos personas para una cuadra solamente para esa cuadra o sea seis personas para tres cuadras y uno de cada o sea equipo de dos y uno de ellos andaba con su no andaba con su capacho sino cada vez andaba con su carrito industrial que tenía su agua su todo para poder limpiar o sea para hacer desinfección entonces este hay hay material en la bibliografía donde te señala que el rendimiento de una persona por cada calle es de un kilómetro y medio más o menos de ocho horas de barrio o sea yo puedo tener una persona y esa persona la puedo decir ya sabes que tú te encargas de un kilómetro y medio una sola persona pero acá tenía seis personas en esas cuadras entonces esa brecha eso es lo que demandaba esa zona cuando yo asumí ese tema había uno obviamente no se abastecía el pobre psicólogo entonces eso tengo que identificar aparte de ver toda la parte técnica operativa que yo tengo tengo que ver el campo y ver la realidad lo que llaman población flotante lo que ve la realidad entonces esa es qué cosa es lo que necesita con lo que yo tengo entonces voy tratando de cerrar esa brecha esto es esto es de la misma guía por ejemplo ah mira yo tengo tengo mi cantidad de papeleras me alcanza 100 papeleras pero de mis 100 papeleras hay 30 que están así a uno le falta un parante ya está oxidado a otro le falta pintar entonces eso voy identificando voy reponiendo en el tema de los trabajadores ¿cómo están con sus uniformes? ah están bien pero mire por ejemplo yo salgo y digo mira ella tiene una zapatía que no es la adecuada para el servicio el otro está con una zapatía de tela el otro con zapato uno con medio otro con media eso tampoco yo también lo tengo que indicar acuérdense que tenemos el tema del reglamento de seguridad y salud del trabajo ingeniero ahí levanté la mano para ver justo quería hacer una consulta con respecto a esto de salud y ocupación de trabajo de los trabajadores es decir lo de la ropa quiero saber bueno usted que está más entendido en este con respecto a estos trabajadores usted tiene algún conocimiento que la ropa que ellos usan por su misma exposición y porque tenemos una ley de radiación está tratada con UV o sea con un tipo de protección o es una ropa una tela cualquiera o sea no sé tengo esa duda por favor gracias no miren justo alguien preguntó por acá sobre el tema de la fue justo no no alguien me acuerdo preguntó con tres sobre el tema del comportaje alguien dijo si hay una norma técnica pero bueno para el tema uniforme es igualito este no tengo ahorita la norma la norma técnica pero por ejemplo cuando hacemos requerimientos de uniforme se pide que cumpla con la norma técnica tal 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 y dentro de esas cosas este habla de ese tema de las características que tiene el uniforme y el tipo de telegramaje el tema del v todo eso yo he visto ahora si lo cumplen si lo revisan no sé normalmente cuando se hace lo ideal es esto estableces los CETES las capacitaciones técnicas del uniforme tiene que cumplir con ciertas características ahora ponte que no hay una obligación no no hay obligación este de que el uniforme tenga un protector no hay obligación pero eso no quiere decir que tú como como usuaria ya este no lo puedas pedir yo puedo pedir ya porque el usuario es el que tiene necesidad y el que determina las características y condiciones ya de aquello que va a adquirir entonces yo lo puedo pedir pero ¿y cómo sé si tiene o no tiene? entonces yo además puedo pedir de que este el ganador puedo pedir yo creo que los que se presenten porque los uniformes no van a salir de este comprar de directo eso va a ser sí o sí un proceso de un proceso de visitación pública ¿ya? y dependiendo de la cantidad de trabajadores que va a demorar dos o tres meses dependiendo del tipo del proceso yo puedo pedir que aquellos que se presenten presenten una muestra ¿no? lo cual sería bastante caro para los proveedores y este y yo además tener ahí un ingeniero textil calificado o un laboratorio que que verifique que el material que me están entregando sea de acuerdo a la a la a las condiciones que estoy pidiendo o puedo pedir que el ganador ya no voy a la prueba ya bueno ya te presenten que el ganador de la buena pro primero ya que te pase ¿no? por un este un examen advertorio o sea si pedí pues este 50 zapatos calzados entonces va a venir un un ingeniero textil va a venir un calificado un perito y él va a agarrar al azar ¿no? y verificar si este si cumple o no cumple con las características eso lo puedes pedir tú como como área usuaria nadie te limita no sé si te respondo ahí o no te digo no sé si claro está bien porque como yo o como si toda entidad tiene su o sea de salud ocupacional puedo pedirlo más que puedo debo pedirlo porque es parte de mi control ¿no? para reducir los riesgos ¿no? claro ahora lo que necesitamos obligados no tengo ahorita el texto pero es por ejemplo el tema de los bloqueadores solares ya entonces si si se tiene que brindar este bloqueador solar claro porque la ley ha salido una ley de eso pero nadie se pone en el bloqueador dentro del cuerpo lo decía por las telas en las manos la cara eso sí y lo demás está cubierto porque si se fabrica telas con UV pero bueno ya sí me respondió mi duda gracias hay que ver lo que ofrezco lo que tengo y lo que se necesita y esa diferencia es la brecha y esa brecha es lo que se traduce en mi plano lo que yo tengo que hacer lo que yo tengo que adquirir lo que tengo que comprar lo que tengo que ejecutar esas van a ser mis metas para poder desarrollar dice que tiene que ser un zapato de seguridad entonces yo no le voy a dar un zapato punto de acero pero hay zapatillas hay zapatillas que tienen la 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 parece de acero no me acuerdo de acero pero zapatos zapatillas de seguridad que son súper cómodas por ejemplo esas compradas yo mandé a comprar esa esa no voy a dar zapatos de seguridad pero sí eso es de ahí con todo eso ya hago la formulación de mi de mi de mi plan entonces yo ya sé que ya conozco mi problema cuál es cuál es el problema entonces ya mis objetivos van a derivar de este análisis de brecha que les dije entonces por ejemplo acá le hago un ejemplo contar con una adecuada y eficientes que tienen que ver los servicios municipales almacenamiento han determinado que acá lo que quieren trabajar almacenamiento y barrio que es lo que lo que yo busco que se cuente con una suficiente capacidad este y en buenas condiciones de almacenamiento o sea que mis papeleras o mis contenedores que tenga sean la cantidad suficiente y sea bueno esto de acá yo luego lo tengo que traducir en números esto es una forma digamos declarativa declarativa los objetivos y los medios tenemos que hacer luego identificar las alternativas de solución entonces si si medios fundamentales se cuentan con suficiente capacidad y buenas condiciones entonces ¿cuál es más de la acción? la acción es adquirir adquirir el equipamiento para almacenamiento instalar las papeleras si tengo que dar el barrido adquirir el equipo de barrido mi medio fundamental es eficiente distribución de rutas bueno tengo que hacer un estudio de tiempos y movimientos trazar mis rutas de barril y establecerlas esa va a ser la acción ya entonces y eso yo lo voy trabajando en un plan de trabajo voy a adquirir ¿cuál es mi meta? bueno depende de cada municipalidad 10, 15, 20, 1 no sé ¿cuál va a ser mi indicador de que he cumplido esto? justamente esto el número de dispositivos de almacenamiento instalado ¿cuánto me ha costado? 15 responsables yo tengo que esto acá más o menos cada papelera me vale no sé 10.000 soles y necesito 10 ya 10 por día ya está ya tengo mi presupuesto ese es el presupuesto que yo necesito y eso va a pasar y es pero no es que yo necesito esto y ya está hay que este hay que hablar con presupuesto hay que explicarle de repente 100.000 así pero solamente tienes 90 no tienes 100.000 entonces ya vamos viendo cómo lo podemos cómo podemos ir ajustando ¿no? este para cerrar nuestra brecha de repente no vamos a cerrar el 100% de la brecha pero vamos a a disminuir lo que nos faltaba cobertura ¿cuánto lo vamos a ajustar? ¿en qué año? digamos este es el esquema de cómo vamos se va trabajando y luego ya viene el tema del recibimiento y monitoreo entonces la estructura del 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 plan de manejo digital es esta el documento cómo se va a realcar cuál este la estructura que tiene es esta la presentación el marco legal este el diagnóstico digital ya está todo lo que yo he visto del aspecto físico del aspecto institucional del aspecto técnico operativo ¿no? con respecto a la generación cuánto se genera almacenamiento si tengo qué tipo de almacenamiento hay este dentro de las viviendas ¿ya? acá puedo hacer encuestas por ejemplo puedo preguntar ¿no? ¿cada qué tiempo se llena tu recipiente que tienes en tu casa? ah cada tres días si es cada tres días y la mayoría te dice cada tres días yo podría hacer quizás este mi recolección interdiaria ¿no? pero si me dice todos los días se me llena hacer interdiario ya es un jaraquín no va a dar no va a funcionar ya sé que toda la gente va a llenar entonces quiere decir que si me dice si le llena el día siguiente que no pase el camión ¡pum! lo va a botar a la calle igual días de barrido espacio público todo esto lo voy viendo entonces todo lo que yo he leído narrando que yo he ponido fotos todo lo que voy identificando ya lo voy redactando en este documento ¿no? de esta manera ¿cuáles son los objetivos? ¿cuál es mi tratado de solución? ¿mita la acción? 15 responsables de monitorear ¿no? mi matriz de actividades y los reportes ah mira el primer mes iba a adquirir a ver adquirir o no adquirir mi reporte de adquisición iba a implementar una ruta a ver si estaba implementando y esto de acá bueno es la fase como sea ¿no? se forma el equipo técnico se alinece el laboral plan de trabajo y todo este grupo estos formatos ¿ya? los pueden considerar así si les asesas si ustedes tienen un formato más amigable igual pero básicamente es de seguimiento ¿no? este era este era mi indicador este ¿lo cumplí o no lo cumplí? ¿cuál fue el resultado? ¿se cumplió 100%? ¿90%? ¿30%? y esto lo va viendo a aquella persona o personas o equipo que hemos designado para el seguimiento y monitoreo ¿cuál es el área responsable? elaborar mi matriz de actividades y enviar un reporte de avance esta es la primera parte y tengo una segunda parte pero no sé si me va a dar el tiempo ¿hasta ahí hay alguna pregunta? por mi parte no está claro ingeniero ajá Kevin perdón sí ¿qué tal? muy buenas noches ingeniero muy interesante la exposición pero tengo una pequeña duda en cuanto a al nivel de seguridad ¿no? ¿existen procedimientos quizás municipales de el cómo maniobrar o cómo hacer que sus trabajadores pues controlen esos riesgos? por ejemplo el camión compactador no sé ustedes pero en su momento en alguna ruta que estaba haciendo en la Panamericana el camión estaba a una velocidad bastante excesiva y pues los trabajadores de la municipalidad estaban atrás ¿no? agarrándose de sus barandas o sea ¿hay alguna velocidad estipulada a través de algún documento? eso es un de lo que dice yo le presto el reglamento dice el reglamento tiene además tiene una una modificatoria que amplía un poco más justamente el tema de traslado ¿ya? entonces por ejemplo a mí me preocupaba mucho el tema en alguna municipalidad yo tenía este las camionetas como supervisión pero imagínate ¿no? tú estás en tu ventana estás en la ventana de tu casa y ves una camioneta que dice limpieza pública que pasa por la calle y tú ves ahí dos o tres bolsas de basura y tú me vas a decir no yo estoy supervisando entonces el vecino lo que ves ah pasó alguien que dice público no lo recogió entonces lo que yo establecí es tener una dentro de la camioneta una persona ¿ya? y atrás tenía sus escobes y su recogedor pues ese era como que mi mi espada a fuego ¿no? entonces las camionetas tenían sus zonas iban revisando a ver si si las compactas han recogido no han recogido igual al personal de barrido ¿ya? entonces hay algunos que barrían barrían rapito rapito y ya regresaban y ya no ya terminó mi zona ¿no? entonces tú ibas por la zona y veías no pues acá está suce ya se nota cuando trabaja y no trabaja entonces estos señores iban y a veces iban cargándose y iban a la camioneta yo renegaba cuando veía al operario atrás ¿no? pero el mismo me decía pichinero pero está bajando subiendo bajando subiendo me canso más y yo siempre me preocupaba por el tema de la de la de la movilidad y justo salió una 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 modificación entonces lo que dice es que en el tema de recolección los señores pueden ir en el estribo atrás ¿ya? siempre y cuando va a una velocidad moderada pero lo que dice es pero cuando son tramos cortos ¿ya? entonces si son tramos dentro de la si son tramos largos por ejemplo ya terminé el distrito me voy al relleno sanitario no pueden ir atrás tienen que ir dentro de la cabina entonces por ejemplo ahí ya lo que yo me he dicho ya están cumpliendo tú le tomabas fotos lo mandabas a Zona Fil y ya estaban hechos o la empresa o la municipal eso está prohibido o sea si es un tramo largo nadie puede ir atrás tienen que ir adelante y eso lo dice en el reglamento este sobre el salud para los reglamentos municipales genial muchas gracias entonces les hablé digamos una de una manera muy rápida lo que es el tema del estado una cintura que tenemos ahí horizontal vertical y la horizontal son los niveles vamos a hacer vamos a hacer algo termino termino y en la sesión que viene les paso les paso la igual lo pueden descargar pero por si caso yo les paso el reglamento el otro que lo complementa les digo en qué artículo está el tema de transporte personal ya entonces les decía está el tema de los niveles de gobierno digital vertical nosotros estamos si hablamos de vertical estamos en gobierno local que puede ser municipales digitales y provinciales una de las cosas que tenemos que tener claro son los instrumentos de gestión con los cuales nos vamos a manejar y también tenemos que conocer cuáles son nuestros límites cuál es nuestro marquito del cual no podemos salir con respecto a lo que nos corresponde al servicio de limpieza pública que hay funciones que podemos tener de manera compartida con las municipalidades provinciales y hay funciones que tenemos que tener de manera exclusiva solo las municipalidades provinciales o solo las municipalidades digitales les comenté el caso de Magdalena que hizo una ordenanza que regulaba cuando regular no es una función de la municipalidad digital ni siquiera compartida es exclusiva de la provincial entonces se bajaron sus ordenanzas y un poco así digamos de esta manera rápida en realidad les he explicado cómo es el tema del plan de manejo para los hospitales ahora en la provincial ¿qué pasa? en la provincial lo que pasa es que es casi el mismo proceso solo que en la parte de los actores está la municipalidad y la municipalidad presenta su plan y esos planes son los que ellos van digamos integrando y hacen seguimiento pero eso hablamos del tema del servicio de limpieza pública y el servicio de limpieza pública lo que hace es recoger residuos ¿y qué cosas son los residuos? y le decía que este empezábamos no me acuerdo cuando estaba estudiando me decían 12.000 14.000 toneladas diarias y ahorita estamos en 21 bueno el dato es 21 pero ahorita ya estamos en 22 25.000 toneladas entonces ¿qué son los residuos sólidos? entonces si nosotros vamos y ponemos en nuestro buscador favorito el Google ¿qué cosas son residuos? vamos a encontrar un montón miles de respuestas pero por ejemplo acá hay dos si vemos por el lado dice acá por el lado de la ecología una definición hay que por el lado de la ecología cualquier material que su productor o dueño considera que no tiene valor suficiente para retener o sea no me sirve ¿qué puede tener? bueno estoy comiendo mi naranja y le pelo su cascarita y esta cascarita ¿qué me vale? ¿para qué lo quiero tener? entonces tengo residuos dice ahí otra definición que montré por ahí dice es todo material y producto no deseado considerado como desecho y que se necesita eliminar porque carece de valor económico acá ya hablan de un tema económico entonces ya no es mi naranja ahora estoy me voy a no sé a la masa al tambo por ahí y me compro mi gaseosa ya mi botellita me tomo mi gaseosa y una vez que la acabe y ya me consumí el contenido me quedo con la botella entonces si para mí esa botella no me sirve no tiene un valor económico entonces ¿para qué lo retengo? lo boto lo desecho en algún lugar entonces esas son definiciones de internet que más o menos nos van dando luces entonces bajo esas definiciones nos preguntarían entonces esto de acá que vemos nosotros ¿será un residuo o no será un residuo? pues ah bueno pues si no tiene un calor si no tiene un valor de uso sí pues es un residuo si no lo puedo vender también será un residuo pero si yo le encuentro el valor uso comercial o económico deja de ser residuo entonces ya no lo voy a ya no lo voy a tener ahí botado acumulado y de repente está me acuerdo si hubo un incendio y una fábrica de llantas tremenda contaminación que generó entonces no lo voy a tener ahí le voy a dar un uso entonces ya no va a estar en la calle no voy a estar allí no voy a parar por eso no voy a contaminar miren acá le han hecho su su salita de estar acá han hecho su su masiquilito ¿no? y pueden hacerlo no sé si a uno le gusta o no le gusta pero miren ahí está y esto para que se se acabe le voy a dar un montón esto de acá entra a lo que se llama reuso ¿no? y esto de acá ya son peles ¿no? ya entonces han agarrado la llanta lo han hecho peles lo han pinturado pinturado y con esto hacen este láminas o hacen material para hacer este este asfalto tipo asfalto ¿no? van usando para lo que se refiere esto ya entra en el tema de resichaje pero todo esto es lo que se llama la valoración de los residuos sólidos la ley me dice la valoración puede ser energético material esto entra en esa categoría yo preguntaba ¿es residuo? bueno si yo no le veo el valor económico o el valor material sí si yo le puedo ver si yo tengo criterio y puedo ver este uso dejó de ser residuo ya no tengo eso igualito ¿no? ¿será residuo o no será de residuo? la respuesta sigue siendo la misma si no le veo un valor económico aunque esto ya todo el mundo dice ahora sí se puede si no le veo un valor económico o un valor material que lo puedo utilizar sí igual que con la llanta esto de acá las figuras del lado izquierdo entran a lo que es este tema de reuso y esto de reciclaje entonces servirá será cómodo no sé pero aquí le ha dado este uso esta segunda segunda vida digamos así y esto ya no está en la calle ya no va relleno no está rotado acuérdense que esto para que se pueda desintegrar en el ambiente y acá vuelta lo que han hecho es lo han beleteado lo han compartido en una especie de fibra y le dan sus mesitas en madera de plástico le llaman simplemente conmigo o uno lo puede hacer por ejemplo acá hace mucho calor listo entonces le damos acá mi tapasola o esto que usan mucho en los colegios su muro y cuántas botellas ya no están botadas y ya tengo ahí como son cosas chiquitas pero que tienen un pan igual con esto igual ah pucha si bueno ¿quién puede hacer? no sé si le hacen mermela ya no tienen que botar esto también entra en el tema de reciclaje ya le da un ciclo nuevo dentro de un proceso físico-químico o biológico ese reciclaje y encima tiene un valor económico lo puedo vender así lo iba a tirar así lo voy a vender ¿ya? acá hay un caso de lo de lo de una comunidad solo pasa rápido por respecto a los colegadillos la historia es esta esta comunidad está en el distrito de Masicea yo les comenté que fui a una a una de Atende Marañón unas dos horas hacia arriba asuntando el río a una comunidad que se llama Puerto América que se llama